¡Muy buenas a todos, gente! Yo soy su co-anfitrión, David, y bienvenidos al primer podcast del año. Aquí nos acompañan, como es costumbre, a Andoni. ¡Aló! ¿Satou? No, no voy a saludar, David. ¿Me vas a saludar? A ver, ¿por qué no? Vamos a escuchar tus razones. Porque estoy enojado, porque no se va a hablar de bien lanzada segunda temporada en este podcast, a pesar de que te la has visto. Voy a hablar de Dororo, de hecho. Eso lo tengo muy claro. ¡Dororo! Bueno, para quienes no lo sepan, estuve troleando a Satou durante un ratote del inicio de este año con que vi Dororo. Sí, toda la semana. Y que como casi una semana y con que realmente vi Vinland 2 en vez de Dororo, pero bueno. Totalmente gaslighteado, ¿no? La comí por completo, pero bueno. Hola, gente. Un gusto estar aquí. Y aquí está mi pareja, Ani. ¡Ali! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar aquí otra vez. Pues va, gente. Este... Hoy tenemos... Bueno, intenté hacerlo ligerito. Hay noticias. Hay bastante noticias, sin embargo. Saqué las más importantes realmente del inicio del mes. Porque curiosamente no creo que hayan habido ni tantos trailers, ni tantas noticias, ni tantas cosas tan... Este... Sacamos como la... Aquella ocasión con las sillas de alguna noticia. Pero ustedes saben que esta no es la primer sección del programa. Vamos a empezar hablando de lo que vimos en la semana. Así que... Andoni, tú empiezas como es costumbre, por supuesto que sí. ¿Qué has visto tú? ¿Yo? Bueno, en la semana no. En el inicio del año, porque ya han sido varias semanas sin podcast. Así que... Ahí tienes una amplia gama para escoger, de hecho. Eh... Bueno. Eh... Es mi turno. Sí, sí, sí. Sí. Otra vez. Ok. Eh... Vale, vale, vale. Este... Eh... Eh... En... 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 En todo este tiempo que no ha habido podcast, ¿vale? Vi la serie de Rebus. Yo lo que tengo para hablar es... Eh... Nada. No he visto nada. Así que, bueno, ya podemos pasar. En 20 días no has visto nada. Muchas gracias, Andoni, por tu tiempo. Un gran aporte al podcast. Seguimos con Zatou. Bueno, pero Andoni, vi algo, ¿no? Este... Bueno. Eh... Bueno, hoy... Hoy... No, no, no. A ver. Hoy no. Hoy no. Bueno, en este año... He visto las flores. He visto el amanecer. ¿Y qué acaso esa no es la mejor obra? Que uno puede... La obra... La obra de Dios. Yo presenté la obra de Dios. Bueno, esta semana me estuve viendo un anime. Lo terminé justo anoche a la carrera porque quería comentarlo. Porque empecé a ver otras series, pero bueno, quiero esperarme hasta terminarlas para hablar de ellas. Entonces, y esta era una serie bastante corta. Se llama Pet. Es un anime de 2020. Y... Y nada. Eso. ¿Pero de qué va? ¿Qué pasa ese anime de Andoni? Vale, deja... Me pongo cómodo y te cuento. Es una serie que va sobre una organización mafiosa que tiene bajo su control a personas que pueden meterse en la mente de los demás y manipular sus memorias. Y los utilizan con el fin de, bueno, ocultar accidentes, deshacerse de personas. A ellos se les llama los trituradores. Y son personas que se manejan a través de la mente de otros. A través de sus recuerdos y entre dos lugares en específico. Uno se llama Valle y el otro se llama Pico. Esto... Es que no puedo decirlo porque... Es que si digo Pico, los chilenos se ríen. Los trituradores se mueven a través de la mente de los demás. A través de sus memorias. Y por medio de dos lugares particulares. Que son el Valle y el Pico. El Valle es básicamente donde guardas todos tus traumas y tus recuerdos negativos. Y el Pico es lo contrario. Es básicamente tu lugar feliz. Es un lugar donde guardas las cosas más importantes para ti. Que más te hacen feliz. Pero si no tienes cuidado al manipular estos dos lugares. O si haces que estos dos se mezclen. La persona pierde su mente por completo. Y bueno, la serie sigue a dos compañeros que trabajan haciendo esto. Y... Ya. Es una... Mira, mira, mira. Te voy a decir, Andoni. Esto se ve homoerótico, la verdad. Yo estoy viendo imágenes en Google. Esto se ve que estás un poquito homosexual. Honestamente. Que es una historia un poquito... Bueno, mira. Mira, ya sabes por qué me llamó la atención. Ya sabes por qué me llamó la atención. Pero, ok, a ver. A ver. Explica, explícate. Justifícate, Andoni. ¿Qué está pasando? Quiero una explicación. Que estoy viendo estas imágenes de Google. Esto no es normal. La hay, la hay. Vale. Digamos. La serie la terminé de ver en la madrugada. Y tengo... Tengo las ideas revueltas. Mira. Este... Es que es difícil explicarla. Porque es una serie que en un principio no te da mucho contexto de nada. No se limita a plantearte las situaciones. Y el contexto se va desentramando muy lentamente a lo largo de los episodios. Pero sí hay una explicación moderadamente no gay para las imágenes que estás viendo. Ok. Sí. La cosa es que explicar la relación entre los personajes es bastante hacer un spoiler. Porque es algo que la serie se guarda mucho. Sí. La serie es un thriller psicológico que se basa muy fuertemente en no contarte mucho. De hecho, es muy, muy lenta. No sé hasta qué punto sea un... Sea algo negativo de la serie. Porque es algo que mantiene de principio a fin. Si te llega a interesar el primer capítulo con todo y su casi nada de contexto, te va a gustar el resto de la serie. Porque mantiene siempre esa línea narrativa de tener eventos que ocurren y te los explican muy lentamente. Pero es satisfactorio una vez que termina. La historia está bastante bien pensada. Y la serie a lo largo de toda su duración toca temas bastante interesantes. En general me parece una serie muy disfrutable. Nada más tendría como pega que a pesar de que la serie toca temas interesantes, muchos de ellos solo están ahí de forma superficial. Como es una serie acerca de manipular los recuerdos, la serie toca el tema de la identidad. De cómo tus vivencias, tanto buenas como malas, te forman como persona. Y hasta qué punto el que te sean removidas o modificadas puede cambiarte. Hay muchos personajes que cambian mucho su personalidad, cambian sus motivaciones, sus objetivos al ser manipulados en sus recuerdos. La primera mitad de la serie es como que muy episodica. Va apenas construyéndote de qué va la serie y cómo son los personajes. Me parece que está bien hecho en eso. Nada más que sí, con lo lenta que es, he visto muchas críticas de que hay gente que perdió el interés en la serie. Pero siento que la serie sí logra enganchar, al menos me enganchó a mí, con la manera en la que se muestra el mundo interno de las memorias de cada personaje. Cada vez que entran, la serie no es, digamos, tan espectacular, pero sí es un manejo muy bueno de su animación, de su ambiente. Con solo lo que estamos viendo, con solo ver las memorias y los recuerdos distorsionados de las personas, podemos entender mucho sobre los personajes sin necesidad de diálogo. Y luego de la segunda mitad, la serie se centra más en ir desentramando el misterio y darle conclusión a los personajes. Y bueno, como iba diciendo, la serie tiene muy buenos temas, pero de todos ellos, solo como uno tiene conclusión. Pero es una conclusión que me gustó bastante. La serie en general está bien, creo que pudo haber sido mejor, pero no fue una mala experiencia. Oye, veo que es súper odiada, ¿eh? Por alguna razón. Estoy viendo las... Por ejemplo, en Google aquí dice, al 32% le gustó este programa. Es como, ¿what? Sí, sí, es. De hecho, cuando me puse a buscar el opening y el end, ahí había un montón de comentarios de gente que le había encantado la serie. Y ahí, también en Reddit, me metí en varios lugares buscando opiniones de la serie. Y sí hay mucha gente a la que le gusta. La cosa es que la gente a la que le suele gustar la serie es por los temas que tiene. Mientras que la gente que la critica, pues habla de su ritmo lento y de que no lograron conectar con los personajes. Que en cierto modo lo entiendo porque son, digamos, no diría que son personajes flojos. Todos ellos tienen una buena caracterización y que encima se va mostrando de forma muy sutil en la serie. Pero es cierto que en principio no tienes un verdadero gancho con ellos. Es hasta que avanzas con la serie, hasta que decides darle una oportunidad a la serie, hasta como por el capítulo 5 o 6, que la serie va construyéndote un misterio más interesante. Y de verdad te preocupas por los personajes, por las relaciones que estos tienen. Y también porque te va planteando cada vez más las cosas horribles que le pueden pasar a los personajes en caso de no lograr su objetivo. Y sí, pero creo que está bastante más tirando que a la gente no le gustó la serie. Pero yo la encontré bastante entretenida. Como te digo, incluso en su parte más episodica, más sin contexto, la serie sí logró captar mi atención por su representación de las memorias de los personajes. Me pareció muy creativa y por la recta final vuelve a ponerse muy interesante con la revelación de todos los misterios y la conclusión de los personajes. Tiene un final bastante triste, pero al mismo tiempo tiene una bonita conclusión. El tema que al menos logra concluir sí tiene un mensaje muy bonito que me gustó mucho. Y eso me hace ver a la serie como un todo, como una experiencia agradable. También, ahora que menciono la banda sonora, el opening y el ending, me gustan mucho. De hecho, la razón por la que le di una oportunidad a la serie es por el opening. Está hecho por el mismo que hizo el opening de Tokyo Ghoul. Y ya con eso me llamó mucho la atención. Ok, ok, ok. Y es un muy buen opening. El cantante TK es muy muy bueno. Logra conectar, siempre que hace música para una serie de anime, logra conectar muy bien con la serie que intenta representar con su canción. Y en el caso de Pet, es una canción muy hermosa que va perfecto con todos los temas que muestra la serie. Pero incluso la canción en sí misma parece una historia propia. Hice un trabajo excelente, igual que con Tokyo Ghoul. Y también el ending, que me pareció una canción incluso más densa en su letra. Y la música está muy bien puesta. Le queda muy bien a la serie y hace que sea mucho más disfrutable. A mí me llama el estilo visual. La verdad me parece que se ven bastante bien los diseños. Como así semi-realistas. Un poco como algunos animes noventeros realmente. Pienso en Arjuna, por ejemplo. Se ve un poquito así. Me parece interesante la temática y tal. Y aparte, dura poco, así que a lo mejor sí me lo veo. Sí lo considero. Se ve interesante. Sí, la estética es muy similar a la de Tokyo Ghoul en su primera temporada. Que es como que la mayoría del tiempo, cuando los personajes están en el mundo real, los colores son ligeramente vistosos. Pero una vez que se meten dentro de las mentes de los personajes, los colores tienen un tono más vibrante. Bueno, dependiendo de en qué lugar estén, pueden ser colores más amigables o más sombríos. Cuando están en el valle, que es el lugar donde están los peores recuerdos, se utilizan unos colores muy acordes. Del mismo modo que cuando están en el pico. Y eso es muy bonito de ver. Es de las cosas que más disfruté de la serie. Una pena que después deja en eso de lado. Pero igual, la serie como un todo está... Yo creo que está bastante bien. Va. Va, va, va. Pues está interesante el anime que ha visto Andoni. Algo que no esperaba. Y creo que aquí nadie conocía. No esperabas que yo viera algo interesante. Esperabas que... Sí, esperaba que vieras algo aburrido, la verdad. Como siempre. No, no, no. A mí me decepcionó porque no volvió a hablar de Tegus. La verdad no es. Porque no era la serie de Tegus. Ojo, porque no era continuidad a ver cosas de Centroamérica. Cuidado. Ay, ¿verdad? No, es que aquí no se hace nada. Bueno, vale. Para el próximo podcast voy a ver qué cosa latinoamericana... Digo, Centroamericana me encuentro. Y ya no queda nada, te imaginas. Ya te viste todo. Ya no queda nada. Es como... Quedan cuatro chorradas quizás de internet. No voy a estar aquí hablando de The Fucking Team. Ah, The Fucking Team te falta. O cómo se llamaba. Ah, pero no voy a hablar de esto. Voy a hacer un análisis exhaustivo a The Fucking Team. Y cómo maneja el tema de la naturaleza de una sociedad. Completamente decaída y grosera. Como Tegus. Bien, bien, bien. Bueno, ya hablo de Tegus. ¿Ya pa' qué? Pues va. Ahora sigues tú, Satou. ¿Qué has visto en la semana? Ok. Bueno, no en la semana. De hecho, fue la primera cosa que vi en el año. Ojo con eso. Ojo con eso. Después de terminar voy a Corsman. Que de hecho... Ah, ok, bueno. Lo hablaré cuando ustedes la terminen. Cuando tú y Annie la terminen decían hablar de ella. O lo mejor. Porque ese fue un final que me dejó totalmente destronado. Me hizo fenecer. Pero para relajarme, ¿no? Aunque a David le chirríe y se rasgue las vestiguras. Ligerito, con tu cafecito. Una obra así ligerita, ¿no? Que vi fue Frieren. Y la verdad me gustó mucho. Hay un paréntesis con esto. Porque en nuestros podcasts. Un usuario llamado Lilitre. Desde hace unas semanas. Desde hace varias semanas, de hecho. Nos llevaba insistiendo con que veamos Frieren. Así como que... Este... Podcast nuevo y no veo que hablen de Frieren. ¿Cuándo van a hablar de Frieren? Literalmente en cada podcast. Estaba ahí en el chat en vivo de... No han visto Frieren. No han visto Frieren. ¿Para cuándo Frieren? La completa decepción. De hecho, de absoluta decepción. No sé si nos estará escuchando. Porque en el último directo creo que ya ni estaba. Entonces, ojalá estés. Lilitre, esta va dedicada para ti. Me gustó Frieren. La verdad, ojalá lo hubiera visto antes y tanto. Pero bueno. En fin. ¿Qué pasa con esta serie? Me gusta mucho cómo aborda la historia. A partir de... El término de una aventura. Eso está bastante interesante. Bastante atípico en realidad, ¿no? Y la serie se enfoca más que nada en... Capítulos más reflexivos. Capítulos... Podría decirse episodicos al inicio. Luego toma, digamos, una especie de norte. Pero aún así son como que aventuras que inician y cierran ahí. Hay un pequeño arco en los capítulos con este tema de... De este demonio que aparece, ¿no? De los demonios en general. Pero en general... Es una estructura... Un poco más dispersa. Y tiene sentido. Porque Frieren aborda el tema de una inmortalidad desde una perspectiva, pues... Que suele ser esta típica pregunta de... Ok. Si uno se vuelve inmortal... ¿Qué importa? ¿Qué importan las cosas, no? Llega un punto en el que vivir durante milenios... Lleva a hacerte apático, ¿no? Y Frieren lidia con esta apatía. Pero hay algo muy interesante en el primer capítulo. Y es que... Ella llora por la muerte de Himmel. El héroe. El héroe de la aventura que vivió. Es muy interesante porque... Ella incluso se pregunta, ¿no? Y la cuestión es... La cuestión a lo largo de toda la serie es... ¿Por qué aún... Viviendo miles de años... Aún cuando... Cuando el tiempo ya deja de importar. Cuando... Ese parámetro ya... Se convierte en irrelevante. O sea, ok. El tiempo no importa. Hasta cierto punto podrías decir que la vida ya no importa. Porque... Todo es igual. Todo va a seguir pasando, ¿no? Estas aventuras que tuvo durante diez años para ella no son nada. Son un parpadeo en su... En su tiempo de vida. Entonces, ¿por qué lloró? ¿Por qué a Pieren le importa? A pesar de todo. Eso es lo que trata de contestar la serie. Y me parece muy interesante. Es curioso porque empecé diciendo, sí, este... Serie ligerita para... Para pasar el rato. Me la veía en las mañanitas, así, en el desayuno, ¿no? Este... Porque... E incluso eso, ojo, esto despertó una sangrienta polémica, ¿no? Entre David y yo. Esa sangrienta polémica. Para discutir por qué Frieren es o no es bonita. Como serie, ¿no? Este... Porque yo lo ponía así, ¿no? Y yo le decía, pero no entiendo. Pero no entiendo por qué a Satou le parece bonita. Y a mí me parece interesante porque Frieren, aunque... A ver, no es un slice of life, pero toma elementos, ¿no? Con estas vivencias un poquito más cotidianas, ¿no? Con este pequeño capítulo en el que Fern le quiere regalar algo a Stark. Cuando Stark se olvida del regalo de compañías de Fern. Tiene estas vivencias en ciertos episodios que evocan a ese espíritu de slice of life. Y en el caso del slice of life, lo que suele pasar no es que se tomen esas vivencias como lo que son. Como, pues, ocurrencias tal cual, ¿no? Normales, ¿no? Que le ocurren a cualquiera. Sino que, de la forma en que lo usan en la narrativa, reemplaza la acción normal. A lo que me refiero es que... Ok, si la historia va de... Que me olvidé de felicitar por el cumpleaños a mi mamá. Entonces, de pronto eso es... Wow, motivo de un montón de drama. Motivo de un montón de cosas, este... De reacciones y tal. Pero en Frieren pasa algo muy interesante. Y es que los personajes son la mayoría... La mayor parte del tiempo estoicos, ¿no? Incluso cuando están sintiendo o expresando... Siguen con esta expresión, pues, este... Bueno, esta cara inexpresiva, ¿no? Es una forma muy interesante en cómo lo abordan porque no te tratan de ensalzar esos momentos. No te tratan de decir, ok, estas cosas son... Buah, importantísimas, ¿no? Lo típico de que... Incluso en las vivencias del día a día puedes ver increíbles cosas. Frieren es honesta en ese sentido. Frieren te dice, no. Las cosas pasan así. Y ya, ¿no? Se suceden de esta forma y se solucionan de esta forma y... Ok, pero ¿por qué me debería importar? ¿Por qué me debería importar eso en una serie, no? Es lo que incluso en estos otros Slides of Life las personas dicen. ¿Por qué me debería importar si al final, pues, este... Esas vivencias tontas y tal. Yo creo que Frieren ubica el valor de las vivencias. El valor del vivir en sí mismo. En eso cotidiano, ¿no? En... Bueno, no es increíble. No es algo para explotar en lágrimas. O explotar en carcajadas. O explotar de emoción. Pero tiene un valor, ¿no? Y cuando se va... Cuando se va, duele. Yo creo que eso es lo que termina tratando de decir. Frieren no ha terminado. No ha concluido su emisión. Sigue actualmente. Y me llama mucho la atención cómo va a hacer que concluya su mensaje. Porque hay un montón de ideas que aún están por ahí sueltas, ¿no? Que va desarrollando con todo este tema de Himmel. Va desarrollando también unos propios conceptos de, por ejemplo, la valentía mediante Stark y su maestro. Va desarrollando incluso una pequeña posturita respecto a la religión, ¿no? Con el sacerdote, ¿no? El sacerdote borracho. Y esta opinión que da en cierto capítulo. Está muy interesante. Y creo que lo que más me intriga. Y lo que aún no sabría decir hacia dónde va. O por qué era. Es el tema de los demonios. Sí. Pero bueno. No sé si alguien más tenga algo que decir. Porque creo que aquí David y Ani han visto a Frieren. Es que está precioso. Yo tengo algo que decir. Yo tengo algo que decir. A ver, a ver. Que no he visto a Frieren. Va. No he visto a Frieren. Agárrenlo. David, cierra el podcast. Va, lo cierro. Nos vemos a todos en el próximo podcast. Yo creo que fue. Bueno, fueron buenas noticias. Bueno, fueron buenos trailers. Lastimosamente, pues, no los escucharon, ¿verdad? Porque todo me lo recebe para mí. Pero bueno, igualmente. Les aviso que fueron buenas noticias y trailers. Nos vemos para la próxima. Chao. Frieren. Esa es una cosa misteriosa, ¿no? Lo de los demonios. Que va a estar muy interesante. Cómo lo va a tratar, yo creo, ¿no? Porque ahorita está un poquito vaga. Quizá la relación que tú puedas ver con el tema existencial este de la inmortalidad de las memorias y tal. Pero yo creo que va a tener que ver un poco con la perspectiva. Quizá, ¿no? Puede ser que sea otra cosa completamente distinta. Pero yo creo que puede tener que ver con la perspectiva del paso del tiempo. Sobre todo porque, por ejemplo, algo que noté también del demonio es que de igual forma que como Frieren, pues, están de forma completamente estoica ante la vida. Yo creo que tienen quizá un símil con ella, esta manera de ver la vida en la que te importa algo y en la que supuestamente no te importa algo. Y digo supuestamente porque tanto Annie como yo, que la estamos viendo juntos, no podemos dejar de notar nosotros que hay esta parte del pasado de los demonios en donde yo interpreto, los dos interpretamos, que quizá puede ser, tal vez, no es tanto que no les importe nada, ¿no? Que realmente, que realmente sí sea el caso. Y eso igualmente sería interesante cómo relacionarlo con un personaje como Frieren, tal vez. Pero bueno. Sí, además en el intro hay una especie, hay un momento del que no he visto a nadie a mencionar y es también un elfo, pero en un paramoscuro. Probablemente sea la antítesis de Frieren como elfo. Un elfo que ve la belleza en los primeros momentos. Creo que eso ya salió en la emisión, creo, pero... ¿Sí? A ver, que nos confirmas a Tau. Porque nos hemos perdido como cuatro capítulos de la emisión, así que... Creo que eso ya salió. No sé. Yo me he perdido... No, yo ya he ido hasta el 18, no más. 17, digo. Porque, de hecho, yo creía que ya había terminado, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que eso es de los últimos dos, estoy seguro. Ah, ok. Sí. Es que vi por ahí una imagen en Twitter y dije, ¡ah, es la del opening! Pero bueno, no nos hemos puesto para verla semanalmente. Así que, bueno. Ya, pero preciosa Frieren, la verdad es que nos encantó. Y digo, no, es porque está bien buena, está bien bonita. Y está fuerte. Yo creo que uno de los temas más fuertes para cualquier ser humano que se lo haya planteado es el paso del tiempo. El inmenso paso del tiempo. ...de tener a Himmel como punto central a pesar de que ella haya muerto. Porque Frieren puede ver el resultado del paso de su vida, pese a que Himmel ya no está para verlo. Ella visita a esta anciana que cuando era niña, Himmel la salvó, ¿no? Himmel el héroe. O visita esta aldea con la espada del héroe y tal. Y es como que, bueno, en ningún momento Himmel está para verlo, pero Frieren, afortunadamente sí. Y creo que el punto con todo esto es que a pesar de que uno no esté para ver el resultado de sus acciones, pese al paso del tiempo, no significa que no signifique nada. Muy bonito, la verdad. Lo puedes tomar de muchas formas, la verdad. Es que está muy denso el tema. Sí. Está... Sí, sí. Creo que es un tema fuerte. No está para café, está para Monster, ¿no? Ah, pero Sato. Frieren, así sencillita. Yo desayuno existencialismo, David, o sea, ¿no? Está para tu Red Bull, ¿no? Es de... Pero sí, o sea... De igual forma estábamos fuera de cámaras, entre comillas, fuera de micrófonos, va bien. Eh... Discutiendo así, Sato y yo de... Bueno, y qué va a pasar después en Frieren en el sentido de cuál va a ser la conclusión de la tesis, ¿no? Porque realmente puede ser desde muchas perspectivas cómo puede tomar el tema del tiempo y sobre todo, pues, del valor que Frieren le ve a lo que vivió con Himmel. Eh... Sutilmente, ¿no? A pesar de que superficialmente pueda parecer que nada significa nada porque el paso del tiempo... No estás para ver. Se lo lleva todo. Nadie lo recordará. Claro. Sí. Entonces, sí. Es de muchas formas que lo puede tomar la serie, que lo pueda abarcar para el futuro, ¿no? Que lo puede concluir. Y creo que todas lógicas, y eso es muy interesante. Va a estar muy curioso cómo va a seguir Frieren. Pero bueno, yo me voy a esperar. Yo, la verdad, no... Ya ahorita no soy tan de verlo semanalmente, así que me voy a esperar a que acabe la emisión. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, tampoco. Yo también, la verdad... O al menos dejar que se acumulen unos cuantitos y... Sí. Me voy a tomar esto como primera temporada o primer mitad de temporada o algo así y ya... Sí, sí, sí. Va, me acuerdo. Y aparte, la vimos en castellano, ¿eh? Muy buen doblaje. Ah, sí, sí. Qué buen doblaje. Sí, la disfrutamos bastante. Sí, le queda muy bien en la serie. Me gustaría verla... Me gustaría verla en inglés porque... Este... La voz de Frieren está muy linda. Uh, igual le he hecho un vistazo. Sí, sí, sí. Pues va. Ani, mi amor, ¿tú qué has visto? En el inicio del año, en la semana, lo que sea que sea. Uy, pues vimos un montón de cosas como... Bueno, puedo decir por qué hemos estado viendo tantas cosas. Sí, claro, claro, claro. Tú, tú, tú. Es que estamos haciendo otra revisión del año, pero así, en serio. Estamos viendo un montón de cosas. Bien, ya no tienen... Me acuerdo que el año pasado, el año que hicimos la revisión del año, vimos cosas que estaban al triple de velocidad y nos saltábamos capítulos y hacíamos un desorden. No, no, no. Una cosa bien fea, la verdad. Pero igual eso fue hace como dos años. Dos años, ¿no? El anterior, el de hace un año, era nada más de películas de los Óscares porque estábamos... Bueno, en mi caso, yo personalmente estaba completamente finiquitado de que dije, no, no, no voy a ver tanto, no puedo, estoy destruido. Pero ya este año dije, no, ¿sabes qué? Me dan ganas de verlo. Aparte de que me dan ganas porque antes yo me acuerdo que veíamos de todo. Veíamos de que si Space Jam, la película, una serie animada de educación sexual horrible, yo la vi, ¿no? Creo que tú no. No, yo no. Pero tú no la viste, pero igual unas cosas así espantosas que es como, bueno, ¿para qué lo ves, no? Y este año, pues, yo apliqué un poquito la de, bueno, voy a escoger cosas que a mí me interesen, la verdad. Yo no me voy a poner a ver Vilma o alguna basura así, así que también ese aspecto está distinto. Va a estar curioso, para que lo esperen, no va a ser en este canal, va a ser en David Cartoons, porque va a estar bien editado, el guión ya lo estoy escribiendo. Así que, bueno, esperen, esperen ese video de animación del 2023. Ahora sí, continúo. No, hermoso, es que hemos visto muchísimas cosas, pero yo creo que voy a escoger una en particular que me gustó mucho, que me parece súper graciosa, y a pesar de que el centro de esta película es cómico, me hizo llorar al final. ¿Cuál es? Pues una animación china, para que vean, para qué va. ¿China? Sí, es mi china. No más, Partido Comunista, por favor, no más. Está en Netflix encima, se llama El Rey Mono, se acaba de estrenar hace relativamente poco, hace unos meses, a pesar de que es el 2023, tiene poquito de estar también en la plataforma, y yo honestamente la recomiendo muchísimo, porque es súper graciosa, y en realidad está muy bien contado. Si es como, si tú te vas a acercar a estas leyendas de China, la verdad creo que es un muy buen primer acercamiento, como para irte familiarizando, y encima con una que es bien conocida, incluso en Latinoamérica, porque, para los que no sepan, Dragon Ball está basado también en esta leyenda popular china del Rey Mono. Para que vean, para que vean lo cercano que son, en realidad, esa historia. Esa serie, es de la que salió este clip que mandó David del Mono, diciendo, ¿Qué es la vacuidad? Sí, 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 sí. ¿Qué es la vacuidad? Y la historia está toda grandiosa, a pesar de que es así como cómica, es literalmente un changuito súper poderoso que se enfrenta a los dioses y a los demonios. Porque anhela ser dios, así, literalmente. Porque quiere ser dios, ajá. Él dice, yo quiero ser parte de los inmortales, y todo su viaje es de él intentando ser un inmortal, es parte de los dioses, reinar junto con Buda. O sea, así de denso está el asunto. Y, de verdad, aún así es bastante... Y es bien gracioso. Muy graciosa, sí, se las arregla muy bien para ser muy graciosa. Y, pues, son todas estas... Es toda la odisea del Rey Mono intentándose ser inmortal de una u otra manera. Es parte del inframundo. Ahí engaña a los demonios para que lo dejen pasar. Mata mil demonios. No, no, es una locura. Y está bastante graciosa, de verdad. Yo sé que suena como que puede ser una historia súper seria, ¿no? Como de, oh, este mono que reta a Buda y a los demás dioses. Pero en realidad es... Está muy buena. Claro. Va mucho de... Y yo también lloré al final, ¿no? Te acompaño. Porque, a pesar de que es bien cómica la mayor parte del tiempo, ¿eh? O sea, en mayoría es cómica, la verdad. Pero tiene unos momentos bien puntuales que yo creo que le dan en el clavo realmente, en el lado emocional. Y por eso funciona también el final, que obviamente no diré qué pasa, ¿no? Aunque si conoces el mito a lo mejor y te parece un poquito predecible, ¿no? Tú sabes cuál es el final. Aunque el tono no es predecible. Eso diría que es lo que no es predecible. Porque cómico, dramático, hasta qué punto, en qué momento, eso es más o menos como la sorpresa que te aguarda. Y yo creo que lo resguarda muy bien. Yo creo que lo logra muy bien en ese sentido. Además no se siente castigadora. Creo que es de estas películas que es como bien comprensiva con todo el mundo. No te va a decir estos son los buenos, estos son los malos. Es más bien, bueno, son situaciones de la vida, ¿no? Esta persona o este personaje tuvo esta situación y por lo tanto es tal. Y con castigador me refiero a que, oh, sí, tú tienes la culpa de todo, ¿no? Eres un maldito de tal. No, no, ni con el mono, ni con nadie, ni nada. Nadie tiene nunca la culpa de nada. Sí, porque eso lo había pensado mucho. Principalmente por la idea que se tiene de China, que no diré si es correcta o no. Pero en esta película no se refleja. Que yo estaba así como, bueno, el rey mono, de base, ¿no? Y esto no creo que sea tanto spoiler porque es parte del mito. Tiene que ver con, ah, desafía a los dioses. Y al final, oh, tiene consecuencias porque desafía a los dioses, ¿no? Esa es como la base. Sí. Pero la verdad es que no se siente. Así como mucha gente menciona a veces de las películas chinas. Yo me acuerdo que una vez en un chat en vivo alguien nos dijo, te advierto, David, que los chinos siempre ponen sus mensajes prosistema en sus películas. Así que ten cuidado, ¿no? Sí, 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 me acuerdo, sí. Lo cual, bueno, igual respeto, ¿no? A lo mejor ha visto algunas que sí son así. Pero en este caso, este, me sorprendió hasta cierto punto que, pues, no, la verdad. Porque a pesar de que uno podría pensar, ah, sí, va a tener una agenda así de prosistema, de si desobedeces al sistema, que en este caso son los dioses, ¿no? Te va a pasar tal o cual. Realmente no, realmente no lo vi así. Creo que, como dice Annie, es muy comprensiva la película y no castigadora. O sea, no está intentando infundir miedo a alguna cosa rara por el estilo. Así que me gusta mucho. Así desobedeces Buda. Me gusta mucho cómo está planteado en ese sentido. Y por eso es muy bonito. Por eso es muy conmovedor. Sí, y realmente creo que es un primer acercamiento muy interesante para cualquiera que esté interesado en la mitología asiática, China en particular en este momento. Asiática en general, China en particular, ¿no? Sí, sí. Y encima que es, es que es muy accesible, de verdad. No vas a sentir el shock cultural en caso de que nunca hayas conocido o que no tengas ese acercamiento porque es muy cómico. Es como ver Kung Fu Panda. Sí. Para alguien que está desacostumbrado o que no tiene ninguna relación con lo asiático, la verdad es que Kung Fu Panda resulta ser una película que acerca mucho, de buena manera, y que no creas que es de choques culturales. Así que es muy accesible también el Rey Mono. Sí, sí lo vi y pensé como, ah, el Pixar chino, una cosa así. Ándale, sí, es muy, se adaptó muy bien, supo venderse al resto del mundo. Sí, es una película muy, muy cómoda de ver también, no van a tener ningún problema. Bueno, honestamente sí creo que es muy, muy cómodo de ver. Sí, no sé qué otra palabra usar. Sí, igual supongo que debe haber cierta apertura al mito porque veo que a la gente no le gustó en América, eh. Cuidado con eso. Ah, ¿de veras? Sí, sí, sí. ¿En Estados Unidos o dónde? Estados Unidos, sí. ¿Cómo crees? Sí, me pareció curioso porque sí es muy similar a Kung Fu Panda y cosas así. Pero igualmente entiendo hasta cierto punto que si no tiene la apertura de decir, ah, es un mito chino, voy a ver un mito chino. El Buda, ah, pues bueno, el Buda es cultura china, voy a aprender de cultura china. Claro, si no la ves desde esa perspectiva, a lo mejor y te confunde y dices, bueno, pero el Buda, ¿qué? ¿no? ¿Eso qué? Ajá, ¿por qué? ¿Qué tenía que ver? O qué, qué, claro. A lo mejor desde ese punto de vista puede haber un choque, pero siento que con un poco de apertura la puedes disfrutar muchísimo. Y bueno, en mi caso la disfrute también. Sí, sí, realmente no. Bastante, sí. Es bien memorable, la verdad. O sea, en un sentido de que Buda incluso como se presenta, se presenta como un dios muy accesible, en el sentido de que se pasea ahí entre las nubes y tú lo ves ahí como un aldeanito, ¿no? Eres un aldeanito de China y lo ves ahí pasearse por las nubes. ¡Hola! ¿Cómo estás? A ver, también en ese sentido. Se siente muy cercano todo, como si ya no, como si no tuvieras esa barrera que tenemos aquí en, en, este, no sé si en el resto del mundo, no sé si también sea parte de Latinoamérica, pero sí se siente una barrera, ¿no? Entre Dios y los humanos y entre el diablo, se siente mucha separación. También no se siente limitado como culturalmente de que tipo, ¿cómo decirlo? Tengo un problema con plasmar a Buda porque tengo que ser muy respetuoso. Es como, se nota obviamente un respeto a la figura, pero no quita que la película pueda ser muy cómica y que puedan poner al Buda y tener diálogos y cosas así. Sí, eso también me llamó la atención, no se siente restrictivo para con ellos, así que está muy bien, la verdad. Sí, pero también vas a ver a otros dioses encima, otros demonios también. Dioses hablándose con demonios también, es como que, ¿qué? Y en conjugación con la comedia, es que eso me fascina, es muy bueno. Sí, sí, es muy, muy bonita, si pueden verse el tiempo, no es larga, es una película de hora y media, de las cortitas, no duda nada. Y te la vas a pasar muy bien, de verdad, es una, esta recomendación es accesible, está en Netflix, es cortita. Yo creo que sí, que sí está como para verse un sábado en la mañanita, un dominguito ahí con tus cosas, ¿no? Un tiempito libre que tengas, la verdad sí vale mucho la pena. No, como Friaren, ¿qué es eso de Friaren con un dominguito de la mañana? Va a llegar Satou de contraria ni me va a decir, no, está de Red Bull el Rey Mono, eh, cuidado. Ah, está cortísima, no, no sé, te la mostré a mi primita de cinco años. Lloró, pero no porque se conmovió, ¿no? De la crisis existencial que le pegó, ¿no? Próximamente me veo berserk, este, para irme a dormir. Ah, no, le di con galletitas. Con galletitas. Con mi abuelita, ¿no? O sea, con mi abuelita aquí al lado, le vamos a ver berserk. Para la noche de Navidad, amigos. ¡Ah, no! Va, ¿qué he visto yo? También, un poquito en conjunto a esto de animación del 2023. Voy a comentar una que, yo creo que en este caso, tanto Ani como yo, estamos hablando de las menos comentadas. Porque podría hablar de, bueno, de Jujutsu no, porque la hablé la vez pasada, ¿no? Pero podría hablar de muchas otras cosas, Villan Saga 2, Hell's Paradise, un montón de... ¡Uh, Hell's Paradise! Un montón de series que, sin embargo, yo creo que, que bueno, que están bien conocidas. Así que daré un poquito de ojo a lo que no, no se conoce tanto. A lo que nadie vio. A lo que nadie ve, ¿no? Y, bueno, en este caso es una serie interesante. Es americana, de hecho. Y digo esto como dato porque parece francesa. Bueno, está animada, de hecho, por franceses y europeos, españoles, gente de Portugal también. Pero, bueno, parece más como narrativa de Europa, honestamente, no parece como que viene de América. Aunque tiene algunos aspectos que me gustan relacionados a la narrativa americana que ahorita comentaré. Es Scavengers Reign, ¿no? Bueno, es una serie corta. Se supone, yo creo que es una primera temporada, pero de ahí a que la renueven, pues bueno, está un poquito como peliagudo. Así que no tendré esperanzas, ni una pizca de esperanzas en que HBO Max, porque esto es de Warner, ¿ok? Ah, no. No tendré ni una pizquita de esperanzas en que esto sea renovado. Pero bueno, que aparte hay noticia de Warner, ¿no? Encima de las deprimentes, así que, como siempre. Pero bueno, Scavengers Reign es una propuesta muy interesante porque tiene este estilo semirealista, un poco realista, un poco. Se asemeja un poco a Batman, la serie animada, a estas series francesas, por ejemplo, Cyber Six. Tiene como que este estilito muy curioso, ¿no? Que parece, de hecho, de cómic. Tiene un sombreado así como estilizado, curioso. Hay gente que lo asemeja también como Evius, porque tiene escenarios bien surrealistas, extraños, muy distintos entre sí, paletas de colores muy interesantes. ¿Por qué? Porque la premisa va acerca de esta tripulación que va a buscar un planeta en el cual subsistir y tal y tal y tal, porque parece que algo pasó a la Tierra, ¿no? Y en este planeta al que van, pues es completamente alienígena, es como otra dimensión, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido. Algo muy interesante que salió el piloto hace como, ¿qué? ¿Tres, cuatro años? No, un poquito más incluso, como cinco años. Salió un cortometraje que, bueno, no sabíamos nadie que era piloto. Simplemente era el cortometraje de Scavengers en Adult Swim. Y este cortometraje lo que tenía, lo que se podía ver es que podemos ver la fauna de este planeta, los animales, etcétera, ¿no? Como su funcionamiento. Y hay como que un gran énfasis en que es bastante correcto, digamos, hasta cierto punto, biológicamente, ¿no? Científicamente correcto, biológicamente correcto. Muy veraz a lo que tú verías en la lógica de los animales y las plantas y etcétera, etcétera, del planeta Tierra. Pero con las reglas cambiadas, porque es un planeta distinto. Entonces, en ese sentido, hasta hay un canal que es un Civilicide Selk, que a mí me encanta, que tiene videos de Hora de Aventura, ¿no? De análisis de Hora de Aventura. Y tiene un análisis únicamente a las especies y flores y cosas que hay en Scavengers. Porque se supone que, pues, es tan detallado, ¿no? Y, de hecho, Ani, que sabe un poco más de esto que yo, estaba así como señalando de, oye, mira, pues esto es semejante a las criaturas de la Tierra, pero funciona distinto por esto y esto y esto. Y tiene esta lógica, ¿sabes? Es muy cuidado en ese sentido. Y eso es muy interesante, sobre todo porque la tesis tiene que ver con eso. Y yo creo que eso es muy fascinante. Lo ameritaba, necesitaba ser así de detallado, porque va a ser un símil entre la Tierra que nosotros conocemos, el ser humano y cómo se relacionan entre sí. Solo que con un planeta diferente, ¿no? Pero el chiste es el mismo. Es cómo te relacionas tú con el resto de seres humanos, con el resto de seres vivos y el planeta donde habita. Claro, yo diría que de eso va realmente la serie, ¿no? El humano contra la cruel naturaleza destructora. Y en este caso, una naturaleza en la que, pues bueno, nosotros podemos ver que el ser humano no cabe, ¿no? No cabe, o se supone que no cabe dentro de un planeta como este. Porque es completamente hostil, porque la naturaleza en la que viven los humanos aquí realmente tiene las reglas tan cambiadas que tienen que volver a acostumbrarse, a crear tecnología. Y en este caso, pues vemos a muchos personajes. Seguimos, de hecho, a la historia de muchos personajes. No hay un protagónico. Hay varios protagónicos. Eso es muy interesante. Y forman equipos muy interesantes también. Sí, 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 sí. Es que es una locura. Yo de verdad me quedé sorprendido porque dije, bueno, esto va a estar bueno, ¿no? Porque, claro, es muy interesante visualmente, el concepto es bueno, tal, tal. Pero es más que eso. Porque, por ejemplo, tenemos esta trama con un robot, con una chica y un robot, ¿no? Que es un robot de la nave. De la nave. Que, bueno, no conté esto, ¿no? Pero la nave, pues básicamente tiene un problema. Se estrellan. Bueno, no se estrella. Más bien, mandan cápsulas de emergencia a caer en el planeta. Este, luego mandan a caer la nave remotamente y la tienen que buscar y tal. Básicamente, pues no es un aterrizaje bien planeado. Así que están varados, con pocas cosas. Tipo de supervivencia, esta cosa, ¿no? Y entonces es esta chica que se queda únicamente con un robot de la nave, ¿no? Y, ¿qué pasa? Pues que el robot, ¿cómo lo explico? Pues que empieza a cobrar vida gracias al planeta. El robot se conecta con el planeta. Y entonces está esta parte en la que los mecanismos del robot empiezan a volverse vivas, ¿no? En las que el robot habla y su habla y su mecanismo y su manera de ser comienza a asemejarse a la del humano porque ahora es un ser vivo también. Es una cosa loquísima. Y, de hecho, justamente después de ver Scavengers decidimos ver Pluto porque nos recordó mucho al tema este, ¿no? Bastante, sí. De los robots. Y tiene que ver con esta cuestión del humano y su relación con la naturaleza y con, en este caso, el planeta y el todo que es la vida del planeta. Es muy interesante las perspectivas que se contraponen entre el planeta y los humanos. Por ejemplo, hay un personaje que tiene este ciclo vicioso en el que tiene que alimentar a un ser que le controla la mente. Diablos, ¿no? Es que funciona de forma simbiótica pero es parasitaria. Yo creo que te va a entretener bastante si sabes de cómo funcionan los hongos, las bacterias, los virus. Incluso si no, igual está bastante... te lo explica, ¿no? Te explica los mecanismos de cada uno. Pero, ojo, te lo explica no con diálogo. Te lo explica con acciones. Visual. Visualmente. Es una historia que esto es otra cosa muy sorprendente. Que es que no te está contando cosas con el diálogo. No es guionizada. Es realmente muy visual. Hay mucho silencio. Y yo creo que incluso puede haber gente que la ve y a lo mejor me dice, no hay tesis. Aquí no hay mensaje. No hay nada. Porque es que es tan sutil. Pero sí lo hay. Pero sí lo hay, obviamente. La conexión entre las historias de todos estos personajes. Pero es contada de una forma que a mí me encanta precisamente por la abstracción que tiene. Pero al mismo tiempo eso da cabida a que tú puedas analizar más los elementos que tiene. Sobre todo pues con el planeta y la relación con los humanos y la relación con la vida orgánica que está en el planeta Tierra. Una locura, la verdad. Está increíblemente bien contada. A mí me fascinó. Sí, completamente. Me voló la mente. O sea, porque de verdad todo te lo cuenta de una forma tan sutil. Que la verdad yo sí entendería si alguien sale y dice, no, aquí no hay nada. Sí, sí, sí. Por eso las cosas pasan y ya. O sea, es sangrienta porque sí, también. Ah, es muy, es eso sí, es mucha, es muy explícitamente violenta. Bueno, yo sentí que era un poco menos de lo que a lo mejor podría haber sido. Yo pude verla, yo podía verla. Me tenía que tapar un poquito los ojos, pero estuvo bien. Bueno, claro, pero igualmente es interesante y yo digo esto porque tiene violencia, o sea, mueren personajes muchos, de hecho. Y a veces de formas horribles porque el planeta pues les trata de formas espantosas, pero yo creo que hay como incluso cierta belleza en eso. Y es muy interesante porque... Y es parte de la tesis también. Claro, yo como lo veo, a pesar de estas muertes, no lo veo como, por ejemplo, no sé, la violencia de Invincible, ¿no? Que ahí sí es súper violenta porque hay un personaje, por ejemplo, opnimal, ¿no? Que hace cosas atroces, violentas, ¿no? Claro, aquí no, porque es literalmente el humano contra la naturaleza y la naturaleza misma es quien le trata de estas formas. Así que realmente tu perspectiva puede cambiar dependiendo de cómo ves la naturaleza en sí misma y su relación con el humano. Porque a lo mejor y puedes ver la muerte como algo que realmente no es feo o cruel, sino que realmente es hermoso porque es parte de lo que es la naturaleza del planeta que visitan. No sé, yo por mi parte no lo vi tan, ¿cómo decirlo? Es violenta, claro, ¿no? Pero no lo vi cruel, ¿no? No lo vi de una forma cruel por esta razón, porque creo que tiene que ver con eso. Probablemente más bien lo más cruel de la violencia sea humanos contra humanos y no naturaleza contra humanos, que son la mayoría de muertes o momentos en donde sufren, ¿no? Pero bueno. Sí, es que bueno, sí. No sé, muy interesante serie, la recomiendo muchísimo, demasiado, de verdad, veanla, 10 capítulos, de verdad, muy corto. Latino, muy buen doblaje, de hecho. Así que, ahí está, Scadengers. Y, ah, bueno, lo que yo iba a comentar rápidamente, para no dejar esto inconcluso. Lo que a mí me encanta, que, bueno, yo estos días, la verdad, he estado bien blackpileado con la animación, este, americana. He estado así de, viva los japoneses, la animación americana no vale nada, puro Rikki Morty, no hay nada. Viva China, ¿no? Mejor me voy a China, viva el Partido Comunista Chino, tal, tal. Bueno, pero en eso había olvidado un poco lo que a mí me encanta de la animación americana, como Steven Universe, que le hice sus análisis, o la aventura, obviamente, ¿no? La buena, ¿no? Vaya. Bueno, incluso la mala, como Rikki Morty, tiene un poco de esto. Que es que tiene una idea o un mensaje que dar en un capítulo, ¿sabes? Que puede sintetizar ideas de tal forma que utiliza los capítulos como si fueran mini historias, mini películas. Y mucha gente critica eso de, ah, los japoneses sí son lineales en sus historias, los americanos apenas aprenden a hacer cosas con más historia, más story driven, ¿no? Pero creo que hasta cierto punto hay mucho valor en cómo han aprendido, como por ejemplo Batman, la serie animada, que es episodica. Cómo tienen episodios tan conmovedores en tan solo 20 minutos. Eso es algo que en japoneses no he visto tanto. Existe como Kaiba, pero no he visto tanto como los americanos. Y eso es realmente la parte o una de las partes que a mí más me fascinan y que había olvidado, la verdad. Después de tanto Rikki Morty, había olvidado esas cosas, pero con Scavengers lo recuperé un poco esa apreciación a cómo cuentan las cosas con los episodios. Porque es así, con 10 episodios cada capítulo también tiene su tesis y tiene su arco de personaje o avanza el arco de un personaje de forma significativa. Esa parte a mí me parece fascinante, me encanta. Así que desde ese punto de vista también me encantó ver una animación americana que yo creo que pertenece más a los años 2000, 2000 y 2010 de Adult Swim y Cartoon Network antes que la actualidad, ¿no? Así que es muy bonito verlo. Pues va, seguimos con los trailers que han habido, no en la semana, en el inicio del año, en las vacaciones de podcast. Bueno, han sido alguno que otro, pero lo he acortado principalmente porque muchos son animes que probablemente luego saquen más trailers. Este, y que se ve que no van a ser muy vistos o muy conocidos, así que dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a dar la libertad de acortar un poquito la parte de trailers para esta ocasión. Y hablar de, yo diría que son los tres trailers más relevantes que han habido en este enero, que igualmente ha estado tranquilito en cuanto a cuestiones. Tanto así, que ahorita van a ver que en noticias, pues, yo creo que la más relevante no es ni relevante, así que va a estar muy curioso. En fin. Va, empecemos con el trailer de, o bueno, más que trailer, es un teaser que salió confirmando la segunda temporada de Arkane. Lo que vemos realmente es muy poquito, aunque está fuerte lo que vemos, para los que hayan visto la primera temporada de Arkane. Bueno, eso es una gran noticia que se renueve. Igualmente tiene sentido League of Legends y todo esto, así que, bueno, es una IP súper conocida. Arkane fue muy, muy popular. Y yo supongo que eso hace o permite que la puedan renovar independientemente al costo, que seguramente es muchísimo más que prácticamente cualquier otra serie para Netflix, ¿no? Entonces, bueno, eso está también desde ese punto de vista, pues, está bastante bien que lo hayan sacado. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿O han visto Arkane, para empezar? Yo sé que Ani es fan de Arkane, ¿no? Pero no sé de los demás. Sí, lo veo. Siempre que puedo le saco algo diferente a cada episodio, de verdad. Yo quiero hacerle un video por episodio, santo cielo. Yo tengo algo que comentar también sobre Arkane, que no he visto Arkane. ¡No, no! ¡Sáquenlo, sáquenlo! Va, amigos, aquí concluye el podcast. Muchas gracias por escucharnos, nuevamente. Andoni, te vamos a destruir. ¡No, ya! Bueno, yo sí vi Arkane y la verdad me pareció, o sea, me parece increíble. De hecho, les comentaba que con una amiga que nos vimos la serie, terminó, ¿no? Y era como que, bueno, pero ¿cuándo saldrá la siguiente temporada? ¡No! ¡No! ¡2024! ¡2024! ¡2024 llegó! Pero es lógico, porque la animación es increíble. O sea, se ve que tiene un trabajo brutal detrás y obviamente se iba a tardar, ¿no? Pero la verdad, sí, terminaba en un cliffhanger, si no me equivoco. Así que, a ver cómo sigue de ahí. El teaser, no lo entendí mucho, la verdad. Bueno, dejan, o sea, digo fuerte porque tú dices de que, damn, este deben está completamente destruido, ¿no? ¿Qué es esto? Pero, de igual forma, lo deja muy ambiguo, va a estar fuerte. Pero no nos quieren decir todavía qué es, lo cual, bueno, está bastante bien para un teaser, ¿no? Está atrapante. Bueno, yo mencioné, para Netflix seguramente es el proyecto que más les cuesta de animación, o a lo mejor en general incluso, esta cosa está brutal. Pero, bueno, realmente es internacionalmente incluso, yo creo que es de los proyectos más ambiciosos de animación que hay ahorita, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué tal. Yo, sin lugar a duda, la quiero ver. Obviamente la quiero ver, me atrapó muchísimo la primera. Pero, bueno, yo creo que todos la quieren ver más allá, ¿no? Es el don Donny que no la vio. Bueno, claro, salvo a Donny que, bueno, a Donny, ¿no? No, pero, a ver qué onda, a ver qué onda, va a estar muy interesante, sobre todo porque Arkane es una historia con tantas tramas y con tanto de lo que hilar, que va a estar muy interesante porque Rumbo va ya en la trama, ¿no? Este... No sé, puede, yo creo que pasar prácticamente cualquier cosa, así que va a estar curioso. Sí, yo creo que la he visto tantas veces la primera temporada, pero no fue hasta hace muy poco que empecé a agarrarle mejor el hilo de lo que me quería contar porque sí te contrapone cosas muy complicadas. En realidad creo que tiene una trama más compleja de lo que he escuchado o de lo que yo misma pensé que era. Creo que vale la pena reverla antes de ver la segunda temporada porque sí creo que cachas más cosas una vez que la ves de nuevo y otra y otra y otra vez, sobre todo porque es muy visual. Eso también me llamó mucho la atención, no es coincidencia que todas las ilustraciones, bueno, más bien que todos los frames parezcan ilustraciones independientes, es que de verdad cada uno te está contando algo, ya sea en color, en composición, la imagen, incluso hay secuencias pequeñitas que te dejan ver más de lo que te están narrando los personajes. Creo que vale la pena incluso verla a detenimiento, con mucho detenimiento, verla así sin separar tus ojos de la pantalla, de verdad, qué precioso, me encanta, me encanta. Y por qué no, creo que solamente he visto el video, hay un video que a mí me gusta mucho, ¿cómo se llamaba? Creo que es de Maquiavelo, que es él analizando el primer episodio y la verdad es que su análisis de composición de imagen es muy bueno. Jordi Maquiavelo, ajá. Sí, 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 sí. No, no, sus análisis en general de, en cuestión de dirección son excelentes. Sí, completamente, vale, vale mucho la pena verlo. Es su video de Arkane, es muy, creo que tiene dos o tres, pero sí me acuerdo que los que, el que vi estaba genial, genial, porque tiene razón en el análisis de imagen, de composición y color. Te cuenta mucho Arkane, mucho, mucho. Incluso en sonido, ¿han escuchado las canciones? También son muy reveladoras, están en inglés. Yo me acuerdo cuando tú me estabas dando tu epifanía sobre los temas de Arkane, y al inicio yo estaba como, bueno, sí, puede ser, es posible, pero ya con la, con el opening, cuando me di cuenta de que, ah, claro, es que el opening habla de eso, ¿no? De esa tesis que, que hablaste de los enemigos y todo esto, dije, ah, pues sí, es verdad, en realidad, en verdad. Sí, sí, porque también estaba escuchando la... De los enemigos, de que me perdí, o sea, suena bien lanzada. Sí, 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 se sacó una cosa así bien bien lanzada, y tiene sentido con las canciones que tiene Arkane, y bueno, obviamente con la serie, ¿no? Pero, obviamente conectando muchos puntos y considerando que aún no acaba, pero que muy probablemente va a un tema ahí bien interesante sobre, sobre eso, ¿no? Sobre las personas, quiénes son tus enemigos, si tienes o no, quién tiene razón y quién no, o si hay alguien que tiene razón en primer lugar. Está muy interesante Igual yo te aviso, la volveremos a ver Cuando salga la segunda temporada Me emociona Está bien buena Porque mira, mira, ahí te va, ahí te va Te voy a dar lo que yo vi en los primeros episodios Nada más de los primeros segundos En los que aparece Silco Y este, ay, ¿cómo se llama? El padre de Vi Sí, sí, sí No recuerdo Bander Yo soy malísima para los nombres No quiere decir que no me haya gustado Quiere decir que yo los nombres nunca los recuerdo Hay una disculpa Este, por ejemplo Pues es la contraposición En primer lugar, la contraposición de Bander contra Silco Y Silco tiene todo este largo monólogo En el que está hablando con su subordinado Al chico este que atacó a Vi y a sus amigos Cuando fueron a recolectar cosas Y están así en el fondo del lago Y él dice, bueno, es que ¿No te parece hermoso? Que no sé qué Aquí las criaturas son incomprendidas Pero en realidad son las que tienen razón Es que este mundo está oculto Pero a pesar de que está en las profundidades Y que parece aterrador En realidad la gente no quiere ver la verdad Va por esas líneas Y es Silco en su guarida En el fondo del océano De este lago contaminado que tienen Lleno de toxinas Lleno de monstruos gigantes Básicamente le está hablando De esta situación En la que tú eres también uno de esos monstruos ¿Qué quiere decir? Está apelando al instinto El Silco en todos sus monólogos Habla del instinto Y de cómo le salvó la vida Para los que no se acuerdan A Silco casi lo mata a Bander Ahogándolo Y Silco recuerda muy bien esto Porque dice que él renació de eso De las toxinas De la cual se volvió un monstruo Porque gracias a su instinto Se salvó Estaba monologando Como de bueno Uno se pregunta Si ya fue suficiente Si ya podía dejarme ir Esto es muy fácil Yo simplemente aquí me ahogo Me muero y ya está Yo muero en paz Pero qué tal si no es suficiente Y ahí abre los ojos Y se levanta Abre el ojo Se levanta Y da la cuchilla al Bander Así que pues ahora Él tiene toda esta filosofía Basada en el instinto En el que él es un monstruo También por eso Él es el encargado De hacer la droga esta Porque convierte a los demás En monstruos Se está sacando Su lado instintivo Pero también por eso Es el que quiere pelear Porque él tiene rencor Ante a los de la La gran ciudad A los de ¿Cómo se llama? A los de Bill Tover Bill Tover Bill Tover Sí Y este Bander Dice No No Es que yo estaba Tan enojado Ese instinto Del que Bander habla Pues digo Del que Silco habla Está loquísimo ¿No? Porque gracias a eso Vice quedó sin padres Muchos son huérfanos Muchos murieron ¿Y para qué? Ni siquiera logramos Pasar el puente ¿No? Y él dice No El instinto No te va a llevar A ninguna parte Solamente hizo Que los demás murieran Dice Quedó sin padres Ahora yo me estoy Encargando de estos niños Porque los dejé huérfanos Es mi culpa Yo los guié Hasta el puente A morir Porque estábamos enojados Por algo tan trivial Como estar enojado ¿No? Y él dice Bueno Es que esto es puro Esto es puro orgullo Esto en realidad No vale la pena Y entonces También Por eso son Como que no se entienden De la edad Y por eso Llega el conflicto Que tienen ¿No? En el que Bueno Es que Sigo mi instinto Y me vuelvo independiente O Me controlo Y Y me deshago De mi orgullo De todo el instinto De todo lo que De todo lo que Me hace querer pelear Y entonces Bueno Pasa que También es una historia De padres e hijos Porque todos los hijos Que ellos criaron Heredan eso Vi Se vuelve como Bander Y esta Jinx O Powder Se vuelve como Como este Silco Heredan Sus convicciones Está muy interesante Yo creo que Si da para un tema Así súper extenso Y hablar muchísimo De Arcana Ya tienes Tu segunda sección De que viste en la semana Pero porque lo tienes Eternamente en tu memoria Sí, sí Es que está muy bueno Muy bueno Y no se detiene ahí Porque también tienes La historia De padres e hijos En Tiktover Que es la chica policía Y su amigo El de las herramientas Este hombre Que descubre La forma de teletransportar También ahí Se mete el tema De la magia También ahí Se mete el tema De padres e hijos Que hereda Cada quien de quien Que son para Los del distrito Suburbano Para los de Tiktover Y todo eso Está muy interesante Y algo con lo que Si no estuve de acuerdo En los videos De Jordi Maquiavelo Es que Arcana Me encanta Porque empieza diciendo No, pues Arcana Te plantea que nadie Nadie tiene enemigos Nadie es malvado En realidad Ah, pero los de Pero entonces Se agarra a decir Que los de Tiktover Son malvados Porque son ricos Claro, claro Eso es lo único Con lo que no estoy de acuerdo Porque creo que también El punto es que Ni porque sean ricos Ni porque sean pobres Ni porque ahí no tiene Nadie tiene enemigos En realidad Eso es imaginario Creo que ese es todo El punto de Arcana Las batallas que tienen Lo enojados que están La confusión Que tienen los personajes Sus obsesiones Todos tienen una obsesión De hecho Todos los personajes Tienen una obsesión Es muy psicológico Mucho, muy psicológico Y tengo incluso teorías Tengo teorías Hazte un canal de Arcana De estos de teorías De teorías De Aura de Aventura De antes así De teorías Arcana Es que de verdad Da para mucho Mucho Yo no he escuchado Casi a nadie Mencionar O sea, yo sé Que fue muy popular Y que gustó mucho Y que Why don't you love Who I am ¿No? Pero Pero no he visto Casi nadie Mencionar estas cosas Que son tan interesantes Tan interesantes De verdad Muy buenas Véanla Véanla Antes de que salga La segunda temporada Pues vamos Yo tengo algo Yo tengo algo más Que añadir Esto sí es en serio Es un dato curioso Sobre Sobre Arcane Y es que Arcane Tiene un videojuego Se llama LOL Aquí concluyeron Los trailers También el podcast Por supuesto amigos Por tercera vez Siguiente trailer He-Man Bueno La otra Obsesión de Annie He-Man Revolucion La segunda temporada De Este es el podcast De Annie Sí, sí, sí Este es el podcast De Annie Absolutamente Que sí Pero bueno La segunda temporada De Masters Of The Universe Revelation Que a mí me gusta mucho Que tomaran Revolucion De que es bien básico Pero Pero está muy bueno Que tomaran Una palabra similar Bueno A ver La serie Odiada Por Por la gente Porque feminismo Y la lala Pues aquí en este podcast Se respeta esa serie Al menos porque Annie le gustó mucho Y yo de lo que recuerdo La verdad Está bastante Bastante buena Este Entonces bueno Aquí viene la segunda temporada Yo Cuando salga Me veré otra vez La primera Como con Arcane Y veré esta Y bueno Aquí Annie Al fin Véanla Véanla Por favor Es que insisto Está muy buena Ahora Y la segunda temporada Pues tiene mucho que ver Con la primera La primera Es la recuperación De la magia En el mundo De He-Man Y la segunda Tiene que ver Con ya la magia Recuperada Pero en contraposición Con la tecnología Y dice Bueno pues Que va a ganar Que es más fuerte Lo tecnológico O lo mágico Mágico Referéndose a lo espiritual La fortaleza espiritual De las personas Que fue recuperada Está Yo creo que está Bastante interesante La tesis de la revolución Además de que ya es La sucesión del trono De Adam Y se está decidiendo Si Adam va a tomar el trono O si va a ser He-Man Ah no Que hermoso Yo sí espero mucho La segunda temporada Me encantó la primera Yo se la defiendo Capa y espada Es muy buena Es muy buena Son 10 episodios De verdad No se tardan nada En ver He-Man Revelations Me encantan Masters of the Universe Revelations Pues nada Ahí está Y a ver si Ustedes se ponen Al día Andoni No, no digas No digas No digas que no la viste Ya El trailer Bueno Sí y no O sea yo me vi Pero Una que se llama Iván Es una parodia De un youtuber La del bananero Una verdadera revelación En fin Siguiente Y último trailer Como digo Está ligerito Los otros son animes Que honestamente Mira yo tengo La corazonada De que nadie los va a ver Así que Yo me siento tranquilo Voy a tener mi mente en paz A no ser que Se vuelva tendencia En Twitter Y digo No, no hable del trailer Diablos Pero bueno Este El último trailer Que tenemos Es la serie Precuela De One Piece Entre comillas Bueno Precuela En el mundo de One Piece Este Que es Monsters 103 Mercies Dragon Nation Espectacular Sí 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 ¿Qué les pareció? ¿Qué impresiones tienen ustedes? Ay que va a estar bien épico Porque es de los personajes Que más me intrigó Yo no voy a corriente Con One Piece Me quedé hasta donde conocen a Brooke Sí Muy atrás Yo lo sé Pero Pero wow El espadachín Siempre me intrigó muchísimo Saber quién era ese hombre Qué rollo con Zoro Porque es el mejor espadachín Porque Rayos viaja En una cruz En medio del océano Es la burba más impráctica De viajar Si ese brother va flotando en el océano Con un barril Y una cruz atrás Y yo estoy contento en el mar Me encanta su bote De verdad De verdad que es de mis personajes Si no es que mi personaje favorito de One Piece De lo que yo vi Honestamente Sí, yo también Completamente O sea Yo amo también este arco que tiene En donde está al borde de la muerte Y tiene que decidirse Y obtener confianza en sí mismo Y tal A mí me encanta ese personaje La verdad Y su presentación está Toda épica Y es muy enigmático también En muchas cosas Entonces ese lado también a mí Me gusta bastante Pues sí Está obviamente pues para que Me mire más One Piece O me revea One Piece Sí me gustaría al menos ver los primeros arcos Y a lo mejor cuando salga esto Me lo checo también con el remake Que va a salir A lo mejor Y puede haber ahí una oportunidad De ah mira Te damos el Redux Yo qué sé Alguna cosa así Pero es que de verdad Han ganas de meterse al mundo de One Piece Ya me acuerdo que Había comentado ahí antes En un podcast A un tipo que había mencionado En Twitter así de De verdad este es el mejor momento Para un fan de One Piece O sea Remake Los nuevos arcos Se aproximó al final Amigos Mira la precuela animada De que tienen de todos estos tipos Entonces realmente Sí dan ganas De meterse honestamente Se ve bastante bueno Y se ve Como digo Bastante intrigante Sobre todo si te interesa Este lado de Del mundo de One Piece Y los personajes A mí definitivamente sí Sabes qué pasó Que yo cuando vi el tráiler No me fijé que decía Que es una precuela De One Piece Y yo dije Ok Es de Ichiro Oda Finalmente una obra De menos La nueva original De menos de 8000 capítulos Que voy a poder ver Para 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 conocer Cómo escribe el tipo Wow Bueno igual yo me imagino Que La serie pues era Hasta cierto punto Autoconclusiva Igual cada arco de One Piece Lo es Hasta cierto punto Entonces yo me imagino Que Que la puedes ver Y quedarte satisfecho Y ya luego ver En mil años El primer arco de One Piece Si quiera No supongo Ah bueno Sí Porque Porque es bastante así Yo he comentado Que One Piece Entre más pasa el tiempo Me parece más digerible De ver Aunque no la he visto Completa Eso sí Yo no he visto Los mil capítulos Creo que ni la mitad Pero Sí me parece Como que Me parece más alcanzable Cada vez Porque veo One Piece Como O más bien Racionalizo One Piece Como si fuese Muchas series en una Imagínate tener Muchas series Con los mismos personajes Cada uno Con su propia conclusión Porque yo Sí tengo muy claro Como Digimon Como Digimon Sí claro Es que Yo tengo muy entendido Como los arcos Los primeros arcos Que vi Y digo primeros arcos Porque a pesar de ser Arcos para ser Una serie completa Larguísima Aún así No es ni la mitad De One Piece Pero Lo que yo Sí capto Es que cada uno Tiene su propio mensaje Y su propia conclusión Y su propio arco Para X o Y Personaje ahí Entonces Creo que te puedes Quedar satisfecho Como una serie Un arco Sabes Yo lo veo así O yo lo vi así Pero bueno Yo la veré La precuela Me interesa mucho Sí a mí también Me encanta Me encanta Se ve muy interesante Me encanta porque Tienes algo de Ah sí Haré todo esto Para pagarte la comida Que me invitaste ¿No? Ya Sí 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 Yo tengo algo Que añadir Yo tengo algo Que añadir O no O no O no Cállelo Antes de que hable No me vi One Piece Lo que tengo que añadir Es que No me gusta One Piece Lo considero Estúpidamente largo Sí 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 Y quiero Dejar claro Desde ya Que a Ando Nistrauhat No le gusta nada One Piece Me parece Púnenlo La peor Basura Animesca De la historia Se nota mucho La verdad Ando Nistrauhat Se nota mucho Estrauhat Búsquenlo en Twitter Púnenlo por favor Aprovechen que está en Twitter Para funar Sí por favor Pues va Esos serían los trailers Del inicio del año Como digo Poquitos Yo creo que a partir de aquí Se va a poner cargado Porque hay muchos anuncios De trailers Próximos a salir El trailer Del trailer Bueno Ahorita de hecho Mencionaré Algunos de esos Que se irá revelando Información De estas nuevas cosas Conforme Vayan pasando Los días Pero bueno Ahorita mismo No tenemos el trailer En fin Vamos a las noticias ¿Qué les parece? Va No 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 Eso qué Mira Tenemos demasiadas secuelas Así una cantidad Excesiva De Siguientes Temporadas Anuncios De siguientes Temporadas Así que Iré rapidín Rapidón Con todas ellas Porque son una cantidad Fuerte Y algunos son De hecho Muy importantes ¿Qué les parece Si empezamos? Mira Yo 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 lo quiero poner Así como que Próximamente Muy Muy próximamente Vamos a estar De nuevo En el 2010 Una cosa así 2012 De tantas De estas secuelas Desde Para Para muchos tipos De fandoms Por ejemplo Se ha confirmado Que la película De Gumball Si está en producción Ok Wow ¿Qué? Que la película De Gumball Si está en producción Después de Tanta De poca información Y más todavía Que está en producción La séptima temporada También O sea No va a ser Una película Para concluir Gumball O bueno A lo mejor Y si concluye La serie Pero la película Este No va a ser Lo último Que veamos De Gumball Próximamente Porque va a salir Una siguiente Séptima temporada Bueno Pues ahí está Tenemos la noticia En este caso Entonces De que esta Es la serie Realmente Más longeva De la era De los 2010 De Cartoon Network Literalmente Todas las De las 2010 Están muertas Ya completamente Destruidas Y Gumball Es la única Que sobrevive Claro Y es que Yo creo que Todos dábamos Por muerto Gumball La verdad Es como que Con ese último Capítulo De este ¿Cómo se llama? Bueno De esta persona Que venía a la escuela Y tal Y que Transformaba el mundo Y que habían glitches Y tal Y que concluía abierto Como que la gente Decía bueno Así va a acabar El Rob El Rob No pero El último capítulo El ultimísimo capítulo Yo me acuerdo Que era de Ah Un humano de verdad Ajá De un humano de verdad Exacto El correccionista Algo así No me acuerdo el nombre Pero bueno En fin Claro Y la gente Como que se quedó De que se acabaría Y que eso quedaría abierto Lo de Rob Y lo del mundo De glitch Y todo esto Pero bueno Aquí está Nueva temporada No ha concluido Va a salir la película Efectivamente Entonces Bueno Aquí estamos La voz de Gumball Reunió su serie Al pelearse con un youtuber Bueno De momento pues Sabemos que Gumball Seguirá siendo La misma voz Así que Gracias Dream Sí Guau Me acuerdo que Me acuerdo que se rumoreaba De la película En el 2017 Imagínate Habían rumores De una posible película Que tal vez Se iba Como a Medio empezar A considerar Imagínate La cantidad de tiempo Que tiene ese rumor Tanto cielo Y lo vemos Materializado Hasta el 2024 ¿Qué cosas no? Bueno que a lo mejor Salen el 25 26 Incluso Yo siento que lo van a Atrasar Pero sí Sí Yo también creo Pero sí es cierto Que o sea Imagínate yo Para que veas También este La El impacto cultural Que tuvo también Desde hace ya un montón En el 2017 Se rumoreaba De una película Sí Desde entonces Y cosas ¿No? Que lo unjevo Y fíjate que Bueno igual creo que De todo se rumoreaba ¿No? De que Hora de aventura La película Pronto Sí Un show más La película Pronto Y la única Que se materializó Fue Un show más Un show más Sí Sí Fue la única Que tuvo peli Y ahora Gumball Y ahora Gumball Ahora sí Se va a materializar La de Gumball Hora de aventura Fue transformado En el arco del cometa Así que todo bien Así que ahí Ahí se reencarnó ¿No? No se materializó Reencarnó ¿Qué opinas David? Tú el mayor hater De Gumball Lo odias Lo desprecias Con todo Tu ser Mira no Gumball Es que mira Gumball No me ha dado Tantas risas ¿Sabes? Y yo he hecho Argumentos inteligentes ¿No? Y me los han refutado Todos Así que no eran Tres inteligentes David Tú te ríes Con tus propios Memes de Jujutsu ¿Qué problema? Donnie Honestamente ¿Cuál es el problema De eso? Yo lo veo bien O sea yo Yo honestamente Lo veo bastante correcto Pero bueno En fin Este Si no A mí particularmente No es que me emocione Mucho Pero bueno Yo creo que está La serie En un punto En el que seguramente Ha de ser muy interesante Para los fans Por toda esta cuestión Que estaba armando Y bueno Seguramente Será Muy bienvenido Una nueva temporada Me pregunto ¿Qué tan larga será? Eso va a estar curioso Si será así cortita Porque ya la televisión Que en este caso Es Cartoon Network La emisión Pues va a estar Como medio muerta De hecho es más ¿Dónde están produciendo esto? Yo me pregunto Muy fuertemente eso Supongo que en Warner Bros Pero no sé Está raro Tenía entendido Que Gumball Tenía su propio estudio Es verdad Era de Europa Ya me acabo de acordar Sí, sí, sí Era la única de Europa De aquel tiempo No, tiene sentido Ya Caso resuelto Pero bueno Nada Y de hecho Esto explica Nada Que me acabo de acordar Las otras dos series Elliot From Earth Y la otra Que era La del La del ciervito Que es un niño No me acuerdo Cómo se llama Pero Que también es El club de Gumball Y todo eso Está hecho en Europa Así que tiene sentido En fin Extraño a Elliot De la Tierra De verdad Estaba muy buena serie Bueno, a mí Me gustó más que Gumball Pero también porque Nunca me metí tan Con Gumball A lo mejor es Simplemente porque yo En mis emisiones De televisión Estaba cerebro muerto Y por eso No capté La inteligencia De Gumball Pero bueno Elliot me gustó mucho Que es el club de Gumball Pero lastimosamente Pues fue cancelada Porque nadie la vio Así que bueno Y tampoco la otra La del ciervito Tampoco nadie la vio En fin Bueno, pues esta Fue una Una de las muchas Cosas que tendrán Secuelas Otra Cosa que tendrá Secuela Que ya de por sí Era una secuela Que era la siguiente Temporada de Clone High Pues va a tener Otra temporada La nueva versión Yo honestamente No la quiero ver Clone High La original Si se ve Bastante Bien Ahí la tengo De hecho Este Para vermela Algún día Por completo Bueno Nada No A mí me parece Una serie Que se ve divertida Son Estas personas Phil Lord Y Chris Miller Si no estoy Confundiendo los nombres Que son los de Spider-Verse Y Lego Movie Etcétera Empezaron con Clone High ¿No? Así que Claro A mí me parece Un proyecto Hasta cierto punto Simpático Aunque ofensivo Por su naturaleza Pero ya la secuela Se veía fea La verdad Y mucha gente Señaló que el tráiler Se veía feísimo Que salió No me acuerdo Si el año pasado O antepasado Creo que fue el pasado Pero bueno Y ya lo que es La siguiente temporada Ya fue confirmado Una noticia Yo creo que sorpresa Para muchos Porque La gente no gustó De la primera Así que Esperaban que no fuera Renovado A fin de cuentas Es HBO Max Pero no Fue renovado En fin Ahí está La serie Que volvió De las catacumbas De los 2000 El inframundo Va a volver A tener una segunda temporada Nueva Está bien Eso sería Ah no Espérate Espérate El Expreso Polar 2 Se anunció ¿Cómo que es? ¿De verdad? Sí, sí, sí De mis favoritos De Navidad Me encanta El Expreso Polar A mí no A mí no ¿Cómo que no? Ven acá A ver, explíjate A ver, esas caras Esas caras Todas extrañas No importa Está muy buena Abraza el Un canibali Por favor No, no No lo detesto No Necesitamos más No, pero si todos En la película Tienen cara de peruanos ¿Cómo no te van a gustar? Necesitamos más películas Como Marte Necesita mamás Por favor O sea, más películas No No Pero bueno La vimos en Navidad La del Expreso Polar Está muy bonita A mí me gustó mucho Ay, sí Comprendo perfectamente Lo en canibali Aunque creo que es un trabajo técnico Muy bueno En el sentido Sobre todo de La innovación tecnológica Que eso implicaba Y el riesgo Seguramente que era Pues hacer un motion capture Un motion capture Así Es de la empresa Esta de No recuerdo el nombre Dios mío Siempre se me va Pero bueno Es esta empresa Que hacía muchos proyectos así Que al final la compró Disney Y nunca hicieron nada nuevo Desconozco la información interna Del Expreso Polar 2 En el sentido De si va a ser Disney Pero bueno Seguramente va a ser De mano Producida por el Por el director De la primera película Que era Robert Zemeckis Que es el de Volver al futuro Forrest Gump Etcétera Etcétera Que fue él Quien fundó el estudio De motion capture En fin Hicieron la película Del Grinch Por ejemplo Del Grinch Que diga Dios mío Hicieron la película De un cuento de navidad De Scrooge Ahí está Scrooge El Grinch No La película de Scrooge Hicieron la película De Marte Necesitaba más Por supuesto que sé Hicieron la película Del Expreso Polar A mí esa me gustó Pero sí me pregunto También muy fuerte Qué van a hacer Con la 2 Yo creo Que va a ser El niño Pero adulto Algo así Yo creo que van a ser Y eso sería muy bonito Con el mensaje De la película Esta parte de creer Que honestamente Está bien cristiano O sea esto de De la navidad Y tal Es una excusa Así de Ten fe A veces Yo diría En el sentido contrario Que creo que Es de las poquitas Películas Eso sí Mira Fuera de Lo que me disgusta De Leon Canibali De Maniquíes La IA Antes de la IA ¿No? Me gusta mucho La historia Y de hecho Te iba a decir Que me parece Que es La excepción De las películas De navidad Porque la mayoría De películas De navidad Actuales Están totalmente Desprovistas Del elemento cristiano Y el espresso polar Lo tiene sutilmente Y eso está muy interesante Y está muy lindo Sí Eso principalmente Lo que a mí me ha parecido Muy lindo De la película Y no lo esperaba Tampoco Es como De repente Me sorprendió Así como Diablos Esto de De creer o no En la navidad Y en Santa Claus Y no sé qué Se convirtió En esta metáfora De la fe Y no sé qué Está muy bueno Honestamente Muy bonita Película Entonces yo creo Que sí Porque claro La primera concluye Con esta nota Bien linda De bueno La gente No lo Pues no cree La gente ya no cree Pero yo sostengo Mi fe Y me pregunto mucho Como concluía Con el niño Hablando de grande Al final En voz en off Me pregunto Si en esta Ya es el Más grande Todavía Recobrando eso Que había aprendido En la primera película Eso sería muy bonito Esa es mi idea De una secuela De El Expreso Polar Pero no sé A lo mejor Es otro niño No sé Qué vayan a hacer Pero igualmente Me gusta El concepto Sí me parece muy divertido Me parece una película Bien divertida La idea que tomaron Del Expreso Y el mundo Y los riesgos Cuando se van En la aventura A mí me gustó mucho Así que Pueden hacer algo Que está bastante bien Y con las tecnologías nuevas A ver cómo se ve Igual se va a ver Un poquito Un canibali Pero A lo mejor Se ve como live action No sé Va a estar raro Eso va a estar muy extraño De hecho Sí Damn Yo 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 no tengo nada Que añadir Felicidades Andoni Te felicito En fin Este Va Ahora sí Pasemos a lo japonés Estas son las secuelas Eh Americanas Ahora pasemos A las secuelas japonesas Eh Mapa Studios Va a seguir Con más explotación Porque anunciaron Doro Gdoro 2 Wow No Dororo no Sí Estaba Diciéndolo lentamente Para no decir Dororo Pero bueno Sí Eh También habrá un puerco Spins Ahí Eh Pura broma interna Pero bueno En fin Eh Doro Gdoro Eh Es esta serie Muy curiosa Porque es un híbrido Entre tradicional Y CGI Que yo creo En mi opinión Se ve mejor que Bueno Con respeto Obviamente al trabajo De estudio Orange Que vimos Trigon Stampede Que se ve muy bien Eh Que ya tiene Una calidad de CGI Muy buena Estudio Orange Que son los encargados De Beastars Por ejemplo Pero Doro Gdoro Yo creo que es de los mejores Trabajos Por el híbrido Entre 2D y 3D Que hace muy bien Sí Estaba muy equilibrado En realidad Sí tiene muy buen Trabajo equilibrado Y eso está muy curioso ¿No? Mapa Aparte de todo Eh Explotación Mapa Le sabe muy bien Al CGI Al uso del CGI Pero bueno Explota Mapa Pues Vaya Es que se van a cargar De más Aquí está Eh Porque Doro Gdoro Es muy curiosa Ya que Muchísima gente Creyó Que estaba ya Cancelada Porque no No se renovaba No anunciaban nada Ah Sí no anunciaban nada Cuando se terminó Y ya pasaron 4 años Desde la primera temporada Oh my god ¿De verdad? Sí Oh Dios Entonces Eh Claro La gente ya la daba por muerta Pero no Aquí ya viene la segunda temporada Y De hecho Viene Eh Voy así De paso Mencionar el otro anuncio Termina la segunda temporada De Jujutsu Su emisión Y anuncian Inmediatamente La tercera Dicen Amigos Ya acabó la segunda Pero aquí viene el siguiente arco Estén atentos Pronto Pronto Entonces Claro Rebosante Rebosante De alegría Por fin tendrás un nihilismo De vuelta Increíble La verdad Estoy muy feliz Muy muy feliz Pero claro Eso está curioso Porque Pues la La producción de Jujutsu 2 Estaba del diablo Y aún así Tienen la cara De poner Jujutsu 3 Ahora sí Ya viene Pronto Estén atentos Que yo honestamente Creo que no tarda Este A lo mucho Tarda poquito Más de un año En En ya empezar A salir trailers Y cosas Es como que De verdad Viene muy pronto Y está un poco De terror Porque va a salir Película de Chen Showman Este año Dorohedoro 2 Ya fue anunciado Jujutsu Kaisen 3 Hells Paradise 2 Va a salir este año Ya también Sí, sí, sí Es como que Diablos Mafa ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde va a sacar? La verdad Sí me intriga Igual y si se retrasan Que se está como Bueno ¿De dónde va a sacar La mano de obra? Claro Y Mira Lo voy a comentar de paso Estábamos con las secuelas Pero Creo que tiene que ver Mucho con Mapa Tenemos por ejemplo Este Al director de Chen Showman ¿No? Que habíamos mencionado Antes En un podcast pasado Que estaba haciendo Su propio estudio Casi casi Cita textual Este Había dicho Esta cuestión de Haré un estudio Libre De Explotación No como la Antifilosofía Mapa Que Está tratando así De sus empleados Mi rebeldía Contra Mapa Un Acto semejante Al de Lucifer ¿No? Claro Entonces Tienes por ejemplo Esta parte Con él Y ahora Aquí está Que se Ya le dio nombre Se llama Estudio Andraft Va a ser el nuevo estudio Del director de Chen Showman O Bueno Ex Ex director de Chen Showman Porque ya No 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 vas a volver A Chen Showman Obviamente Este Entonces Tienes esta parte Tienes también Otra noticia Que es Vincent Chansard Que antes ya había comentado Así de bueno Mapa Explotación Tal tal No la pase bien No quiero volver Pero ahora ya hizo Un comunicado oficial Diciendo No voy a volver Jamás A Studio Mapa Nunca Voy a volver a Toei Y quién es Vincent Chansard Bueno es este Animador francés Que había animado Las secuencias Del Gear 5 De One Piece Y muchas de las mejores De Jujutsu Kaisen 2 Entonces ya dijo Enough Con el trabajo De Jujutsu Kaisen Ya dijo Suficiente No volveré Mejor vuelvo a Mapa Que ahí sí me trae A Mapa A Toei Que ahí sí me trae También Animar One Piece Entonces Nada No está muy fuerte Este tipo de cuestiones Que están saliendo Y aún así Siguen Ahí andan Con todos Los de Mapa Sin soltar Ni una sola serie Que igualmente Es hasta cierto punto Lógico Como van a soltar Jujutsu Pero Está muy fuerte La verdad Y sobre todo Ya he mencionado antes Para el estándar Japones Es muy Muy duro Que eso sea Sobre explotación Porque el estándar Japones Ya de por sí Es mucho trabajo Es rudo Entonces estos Dieciséis horas de trabajo Dicen los Los empleados Algunos De dieciséis Dieciocho horas de trabajo Diarias Es como Guau Esto está muy fuerte Entonces nada Esas son las noticias De lo que va a sacar Próximamente El estudio Mapa Guau Bueno Esperemos que la rebelión Contra Contra Mapa Funcione La verdad La verdad Yo desde aquí Como Como Satanou Yo apoyo Bastante eso La verdad La verdad sí La verdad sí Porque bueno Por más que a mí Me encanten sus series Y lo que tú quieras Realmente Realmente Necesita una reforma O cualquier cosa O que Andraft La rebeldía Contra Mapa Sea la solución Yo que sé Algo tiene que pasar O sea Genuinamente Tiene que reventar esto No lo veo Nos reventando Ya veremos En próximos días Cómo va a estar El trato Con los empleados Probablemente No cambio Si no han dicho Nada La dirección Después de todo Lo que pasó Con Jujutsu Kaisen 2 Es que no No tienen planeado Cambiar algo Entonces Se viene fuerte Pero bueno Esa sería La secuela De parte De estudio Mapa Y ahora sí La secuela Es que nos traen De vuelta al año 2010 Tenemos un anuncio Tenemos un anuncio De Bueno Hay un trailer Incluso Pero no lo puse En trailers Porque yo no la he visto Anny la odia ¿Cuál? ¿Cuál? Yo no la he visto Anny la odia Y creo que Ninguno de ustedes La ha visto A lo mejor Ando Ni quién sabe Conosuba La primera temporada Sí me conosuba Sí me conosuba Sí la viste Ah bestia A ver A ver A ver Vi la primera temporada Y me pareció divertidonga La verdad Pero nada más ahí Nada más Más allá de eso Nada Es que Anny dice De que no Pura gente sucia No le gusta eso Y completamente Desviado Ya yo no dije eso No es mi tipo de humor Yo no lo disfruté Nada Nada Yo no pude Nada Nada Perdón Pero eso De que me pongan Las nalgas En la cara Muy gracioso No me parece Así que Bien Gracias Conosuba Gracias Gracias No Pero bueno Va a salir Tercer temporada Que también es una sorpresa Porque bueno Conosuba Hace mucho tiempo Que no estaba en emisión Entonces Bueno Pues ahí está Esta noticia Porque pues realmente Se quedó por ahí Del 2017 18 Por ahí Ya Ya se quedó Como en ese tiempo Entonces ahí va a revivir Bueno Tú dices que está Gracioso Que a pesar de todo De leche Y todas las cosas Ahí Que a lo mejor Pueden ser Incomodas Está gracioso Ahora La siguiente noticia A lo mejor Y no es tan graciosa Para muchos Porque he visto Una cantidad de polémicas A lo largo de los años Y sobre todo Este año En Twitter Porque Twitter Lo había dejado Un rato Pero ahora que volví La gente se está muriendo Porque se anuncia La siguiente temporada O el siguiente Arco argumental No sé cómo Está estructurado Supongo que Supongo que es Como una serie O sea son series Separadas Que son temporadas Al mismo tiempo Una cosa rara De Monogatari También También por Estudio Shaft Este Los mismos de siempre Y esto Sí está particularmente Más que Konosuba Más sorpresivo Porque Monogatari Pues Esa sí se quedó Como por los 2010 Así tal cual 2012 2013 Por ahí Un poquito Como las películas Nuevas Que han estado saliendo De Madoka Mágica También Este Que El fandom De Madoka Lo ha estado esperando Por siglos Y son cosas Que se quedaron Desde hace una década Literalmente Son propiedades De hace una década Del mundo del anime Entonces esta noticia Está Curiosa Y bueno Ya veremos También si Vuelve el director Que en este caso Shinbo Quién sabe Que Tengo entendido Que tampoco ha trabajado En muchos animes Desde ese entonces Desde esos años En los que hacía Sayonara Se subió Sensei Monogatari Etcétera Yo no he visto la serie Yo he visto la secuencia En Reddit Del ¿Cómo se llama? De que le lavan Los dientes A la chica esta Mira 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 Pasado con Monogatari A ver A ver Y es que Yo tengo un amigo Que es muy fan De la serie Por Sobre todo Lo que siempre me destaca Es el diálogo Y la verdad Mira Yo Por insistencia suya Me vi Me acuerdo Hasta las Hasta la tercera temporada Si no me equivoco Y La verdad Mira Obviamente Esquivando El elefante En la habitación Que Son todas Esas escenas Realmente Incómodas Y Que bueno Que dan asquito Pero Yo me acuerdo Que la primera temporada Que es la La que tenía Menos Incluso E incluso Tenía bastantes Cosas Muy Muy Lindas Y muy Interesantes Y A lo mejor En algún momento Vuelvo a Monogatari Con un poco De Temor Y que se yo Pero 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 sí La verdad Me parece interesante Yo le pasé la noticia A mi amigo Y está Está bastante contento ¿No? Porque Por las Es más Es más Ni siquiera Sé si hay dos lados Del fandom Creo que Hay un lado Del fandom El único Lado del fandom Que le gusta La serie Por lo que dice Pero se la pasa Gate Kipeando la serie Como intentándole Hacer más de ellos Y que más gente Se aleje Posteando puras escenas Así todas Raras rancias De Sí Pic Fiction Lo mejor Que he visto En toda mi vida Jamás había Llorado tanto Y luego Los ves discutir Y realmente Están hablando De que no Es que es filosófica No sé qué Realmente es para Alejar a la gente Que no se acerquen A mi magnificencia Porque De hecho Me topé con algo Muy bien curioso No sé hasta qué punto Sea real Pero Me encontré Una discusión Acerca de Bueno Inteligentes defensas A este aspecto De Monogatari Y había una persona Que decía esto Que es que Monogatari Tiene estas partes Supuestamente Dice él Este Porque Estaba pensado Para Gatekeepear la serie Literalmente Una cosa así ¿No? Estaba pensado Para Para los De fuerte estómago Una cosa así Bien rara Que había mencionado Y que de hecho Dijo que Está desde las novelas Y que lo había hecho Expresamente El autor Para que Para que no se volviera Masivo Básicamente Y me pareció Bien curioso ¿No? Me quedé así Como ¿Qué onda con eso? No sé hasta qué punto Sea real Pero me parece Muy curioso Porque Realmente La mayoría Si hablan del aspecto Filosófico De la serie Pero se la pasan Posteando esas partes Es una dicotomía Muy rara La verdad Pero yo sí creo Que seguramente Hay algo ahí O sea Yo creo que Seguramente Es muy incómodo Pero también creo Que seguramente Hay algo interesante No creo que no Aparte de que está Bien Súper bien dirigido Y animado Esas secuencias Incluso la del cepillo Y tú ya notas Que está muy bien animado Por alguna razón Dios mío Mira Esa serie en particular Cosa curiosa Yo no sé si tiene doblaje Pero la verdad En parte No sé si tendría miedo A verla Porque quizá Hayan cosas Que por ejemplo Los subtítulos Hay algunos subtítulos Que te dan un apoyo Con ciertos términos Japoneses Eso está interesante Porque Bastante de miedo Pero También Verla con subtítulos Es leer Y no mirar Lo visual Claro Y en concreto Monogatari Tiene unos diálogos Pero más largos O sea Sí, sí De verdad O sea Yo a veces Pauso Retrocedo Porque Ok, no terminé de leer Y no terminé de ver Al mismo tiempo Lo que está pasando en pantalla Es como que una cosa Es una cosa muy Muy rara Claro No sé De hecho me recuerdo Un poco en ese sentido A Sayonara Setsubou Sensei Porque esa también Es bien visual Y tiene de que Un trillón de diálogos Al mismo tiempo Y se supone que es Principalmente una comedia negra Aunque obviamente No estaba pensado Para que fuera solo eso Pero pues no fue adaptado Al final del manga Se canceló Pero bueno Nada También está pensada De esa manera Y también es bien japonés Así que El apoyo de los subtítulos Es que te explican Los chistes No hay doblaje Obviamente Pero En el caso De que hubiese Pues sería intraducible Básicamente Es imposible Hacer eso Entonces Si es como que Una cosa bien curiosa Igual me da curiosidad Algún día Sí la veré Pero bajo Mi propio riesgo En fin Yo sí me animo Sí Bueno Te va a incomodar mucho Lo sé Lo sé Pero me animo A verla contigo Está bien Pues va Esos serían Básicamente Todas las Secuelas Me parece que sí Sí Estas son básicamente Todas las secuelas Que están anunciadas Como pueden ver Son bastantes Volveremos Vi un meme En Twitter Que a mí me parece Muy gracioso Que creo que Era con lo de Monogatari Que era Este tipo con el calendario No sé si se ubica En el dibujito del men Con el calendario Y lo está pasando Con miedo Y está de Enero 2024 A febrero 2013 ¿No? Así Este Un poco así Seguramente Está repitiendo todo No No Los ciclos No Everything Hablemos de HBO Max David Saslav Y la depresión Del mes Hubo una polémica Al inicio del año Con respecto A HBO Max Recordemos que Estaba toda esta cuestión De que HBO Max Bueno, más bien Warner Hizo una fusión Con Discovery Ahora es Warner Discovery Debido a que Están perdiendo Tanto dinero A que les está Yendo mal A que incluso Hubieron ciertas Analíticas Que decían que Incluso podía ir A la bancarrota Warner Bros Pues ahora Debido a estos Fracasos Absolutos Que bueno Según David Saslav Recordemos Decía Yo soy un genio Absoluto Yo soy el mejor De todos Y no me arrepiento De lo que he hecho En mi vida Así que bueno Ahora Tiene Están viendo La posibilidad De fusionar Paramount Y Warner Bros Entonces Ahora sería Yo que sé Paramount Warner Bros Discovery Yo que sé No sé Cómo lo van a llamar Pero Pero no sé Juntando cadáveres Para ver si sobreviven Mejor Mira En cuestión de animación Ya relacionado Más que nada A la animación No sé Si se dan cuenta De lo que esto significa O implica Recordemos ¿Cuáles eran las cadenas De televisión Que competían antes? Ah bueno Pues Cartoon Network Y Nickelodeon En animación me refiero Cartoon Network Y Nickelodeon Bob Esponja Y Danny Phantom Y Padrino Mágicos Contra Este Dexter Y Chicas Superpoderosas Ok Paramount Tiene Nickelodeon Esto implica Que Nickelodeon Y Cartoon Network Ahora serán La misma empresa Y Bob Esponja Será Warner Bros Ahora la aventura Ahora será De Nickelodeon Como Sí 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 También No sé Qué loco ¿No? Qué cosa tan rara Obviamente Pues está por verse En los próximos días O meses Incluso Cómo va a avanzar esto Pero pues se ve que sí Que efectivamente Van a proseguir con los planes Y ahora va a ser Paramount Warner Bros Discovery No sé No sé No sé No sé No sé No qué miedo Se escucha todo horrible Más pronto A que Disney Se coma ahora Warner Y De hecho sí Porque ahora Claro Ahora Disney Se puede comer Warner Y ahora ya tiene Paramount Y tiene Discovery Y bueno Y ahora Bob Esponja Sería de Disney Solamente con esa compra Wow Cada vez más cerca Al monstruo Empresarial Oligárquico ¿No? Este Sí 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 No sé O sea Es que es rarísimo ¿Sabes? El monopolio Este Entretenimiento masivo Sí 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 Pero bueno Ya veremos Es que Bueno A ver Ahora ya sabemos Supongo Puedo hacer el chiste Ahora ya sabemos Por qué David Zaslav Tiene tanta seguridad Porque está Dando su camino A que Disney lo compre ¿No? Así que todo bien Al cabo ya me van a comprar Sí Sí Genio Genio Un absoluto Genio Demos otra noticia Un poquito relacionada a esto El logotipo de Cartoon Network ¿Se acuerdan de que hablamos de que Cartoon Network ya no existe Como empresa Como marca existe Pero ya no existe la sede Ni la empresa En el lugar de trabajo Ahora es Warner Bros Tal tal Bueno pues recordemos que en el edificio de Cartoon Network Se desalojó Antes ahí estaban Había murales de dibujos de los autores Me imagino que fue derrumbado todo eso Este No Una cosa bien triste Que me da la verdad Pero bueno Una de esas cosas Pues obviamente era Logito de Cartoon Network gigante Que estaba arriba Fue vendido ya en Ebay Cada letra fue vendida Perdón Cada letra fue subastada en Ebay Por separado De esta persona Que recordemos Lo dije en un podcast anterior ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegó a este punto? Bueno estaban los de la construcción Lo iban a derrumbar Iban a destruir las piezas O tirarlas O cualquier cosa Llegó un tipo Oye ¿Qué van a hacer con esto? No Pues lo vamos a desechar Démelo logo ¿Qué? No tiene ningún valor Démelo Se lo lleva a su casa Este tipo Así random ¿No? Así de Sí Quiero llevármelo Ok Te doy el logo Y se lo lleva a casa Y ahora Lo subasta Cada pieza a Ebay O sea Así de deprimente acabó ¿No? Es como Ni siquiera se conservó No se fue a Warner Bros No Ahí está Un random Lo tomó Porque lo iban a desechar Y lo subasta Se habla muy mal De su sociedad O sea Está muy depresivo Honestamente Pero bueno En fin Ahí tenemos Las noticias De HBO Max Y David Zaslav Y la depresión La muerte absoluta Y ahora Y ahora Antes de ir a la noticia Yo digo que la noticia Más sonada Y yo creo que la más irrelevante Hasta cierto punto Pero que igual es curiosa Hablemos un poquito Acerca de Illumination Y Lo que viene siendo Su Su Nueva Su nuevo plan Con Nintendo De hacer películas ¿Por qué? ¿Por qué? Este Porque Anunciaron sus planes De que estaban Bueno Anunciaron que estaban hablando No No está confirmado nada Pero estaban hablando Con Nintendo De hacer un universo Extendido Y que Fulminara En una película De Smash Bros O tipo Smash Bros O sea que Illumination Haría Zelda Haría Metroid Haría todas estas películas Bueno Metroid ¿Quién sabe? ¿No? Estoy diciendo así Por decir Pero bueno Nada Que Haría estas películas Varias De los personajes De Nintendo Y que al final Lo fusionarían En un universo Extendido Como Marvel ¿No? Y ya luego Concluye con la película De Smash Bros O algo O algo por ese estilo Como Los Vengadores O sea A mí me parece Una idea Buenísima No sé qué tan buena Sería esa película Suena bien raro Pero A mí me encantaría Ver más películas De Illumination Sí, sí, ya Illumination Se va a volver riquísimo Con eso Santo cielo De llevarse a cabo Va a ser una mega franquicia Mega franquicia El cargo de Illumination Encima ¿Qué? Illumination ¿O qué? Nadie lo hubiera imaginado Sí, ¿verdad? No, pero es muy buena empresa Más bien está infravalorada Muy buena empresa Sí, sí, sí Pero es como que Imagínate que En 2015 Le dices a alguien Oye, tú sabes Esta empresa Que hace los Minions ¿No? Ya, esa va a ser El crossover Supremo De los videojuegos En el cine ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Bueno, sí La verdad Creo que fue su mayor éxito Como estudio En total Mario ¿No? Y una de las películas Que más han recordado Históricamente Entonces Obviamente Illumination Dice No, espérame O sea Está bien tu live action De Zelda Pero yo te ofrezco Esto para Para darle como Marvel Y si quieres Tú haces tu live action Y lo que tú quieras Pero yo haré Zelda animado Para hacer Smash Brothers La película A mí me parece Un super plan Y es muy lógico La verdad Es como Obvio Obviamente ¿No? Existe Smash Pues hagan la película De Smash Hagan el universo Cinematográfico Como hacían Estas otras personas Con los superhéroes Tiene sentido La verdad Es muy obvio Muy lógico Ahora Ya venían Ya venían siendo Ticiados Digamos Sí Más por Más por Culpa del espectador Que de las empresas Pero esto de que Saliera la de Sonic Saliera la de Pikachu Saliera Luego la de Mario Y de ahí Toda la gente Estaba como que Uy Si las conectan ¿No? Bueno con Illumination Se puede dar ¿No? Sí 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 Ahora Esto deja Obviamente La cuestión Illumination Haciendo una película De Zelda Ahora ya vuelve La duda Porque Antes pues ya Nos quedamos Como bueno Era este director Creo que se llamaba West Ball Este Live Action Va a ser Quiere hacer algo Como Ghibli Dijo Pero ahora Que puede ser Que sí sea Zelda animado Por Illumination Ahora ya ¿Cómo va a quedar eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Comedia? ¿No comedia? ¿Qué estilo? Estaría muy interesante Y sobre todo Otras propiedades ¿Y qué propiedades? Ahora sí Esto ya se extiende más Metroid Por ejemplo Pero claro Metroid Por Illumination ¿Te imaginas? Una cosa rarísima O sea A ver Yo creo que Aquí Illumination Tendría que hacer Un Digamos Si va a llevar a cabo Este proyecto A la larga Tendría que sentarse Como en su momento Lo hizo Marvel Studios ¿No? Y decir Ok Vamos a Hacer un plan ¿No? Vamos a llamar A distintos A distintas mentes Creativas ¿No? Y Así como el UCM Tiene Iron Man Que es más Un poco más relajada De acción Más divertida Y luego The Incredible Hulk Que era mucho más solemne Mucho más Más seria ¿No? El tono Luego Thor Que es más Épica ¿No? Que incluso La introducción de Thor Tiene como que Tintes al Señor de los Anillos Un poquito así Quizá podría ser Illumination Diciendo Ok Para Zelda Necesitamos un aire Un aire estilo Ghibli Un este Evocador Fantástico ¿No? Para Mario Sigamos con lo que hicimos Porque les funcionó Y obviamente Van a seguir por ahí Sin duda Para Metroid Veamos algo Un poco más De tinte de terror Un poquito más este Escabroso ¿No? Y así 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 Con las distintas Es que sería el terreno Completamente nuevo Para Illumination Eso es muy interesante Pero me gusta el desafío Porque yo creo que seguramente Lo han de tomar como Diablazo ¿No? Aquí podemos tener Los billones de dólares Ahora sí Este Let's go Lo que no tuvimos Con las mil y un secuelas De mi villano favorito Mira Estando Marvel De capa caída Todo el mundo decía Oh bueno Pero DC hará algo ¿No? DC está totalmente muerto Sí Así que Aquí llega Aquí Aquí es el momento Aquí es la hora De que De que Illumination Diga bueno No son los superhéroes Va a ser Nintendo Illumination Qué locura Sí 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 Pero sí O sea Pues no sé Me parece muy inteligente Que insistan en esto Que lo vayan a hacer Que lo estén planeando Que estén conversando De cómo va a ser Si va a ser un Smash Bros Porque realmente Realmente Pues es lo lógico ¿No? En fin Ya seguramente veremos En los próximos Próximas semanas O meses Qué estará pasando Con esto En fin Siguiente noticia Lo voy a ligar Con la otra La que digamos Pues es realmente La más relevante En este caso Pues es que El niño y la garza Ganó Los Golden Globes ¿No? Este La película De Hayao Miyazaki Esto da cabida A una conversación Que igual No quisiera comentar ahora Sino después Que van a ser La de los nominados De animación De los Oscars ¿No? Que obviamente Los Oscars Se manejan Pues no Con base Ni siquiera Su propio jurado ¿No? Los que terminan Siendo los nominados En realidad Pues son los que Han tenido más tracking Más popularidad Más premios Etcétera ¿No? Con En base a eso Con base en eso Se hacen los Oscars Entonces bueno Esto seguramente Va a significar mucho Para ese punto Que Queramos o no Sigue siendo la premiación Más importante O más o nada Al menos Internacionalmente Para Todos En cuanto a cine Y animación Por más Que traten A la animación De X o Y manera Pero bueno En este caso Que ganar A los Golden Globes Da cabida A este tema De Oh Disney no ganó No fue Wish Bueno Wish me parece Un poquito obvio Pero Elemental Por ejemplo Bastante fuerte Candidato O Spiderverse Obviamente Esos dos eran Los que la gente Daba por sentado Va a ganar Pero ganó El niño y la garza Entonces ¿Qué puede significar Para los Oscars? Eso va a estar curioso De ver En los próximos meses Que va a haber Más información Y ya van a salir Los nominados Ahorita hay pura Especulación Obviamente Ya está confirmado Con esto Que el niño y la garza Va a estar nominado A lo mejor Ha sido estrategico Y todo Así como decir Pues Vamos a hacer Un poquito Lo contrario A los Oscars Lo que esperarían De los Oscars Que ganara Que sello Elemental Que igual Igual estaría buen Estaría bien Eso O sea Claro Yo estoy satisfecho Elemental Y Spiderverse Y esta La verdad Por completo Aunque bueno Hay un datito Que a mí me parecería Muy bonito Que es esta cuestión De Si gana El niño y la garza Sería la primera vez La persona más anciana Que ha recibido un Oscar Ahí está Así lo pongo Ese récord Estaría curioso Pero bueno Ya con sus Que será 82 83 Años Que tiene Miyazaki Porque cumplió años De hecho Este mes Así que bueno Ahí está Ok Y ahora hablando De Hayomi Miyazaki Yo creo que todos los penas Están en el título Del programa Porque yo creo Que lo más sonado Pero que también Como digo Curiosamente Lo más irrelevante Porque realmente Es una no noticia Hasta cierto punto Es algo que no pasó O más bien Es algo que ha pasado Con base en algo Que no existe Bueno Ok Ya Suficiente preámbulo Este Golden Globe No Va Ahorita estoy hablando De que El Oscar Iría a la persona Más anciana Que ha recibido uno Pero probablemente No sea así Probablemente Lo reparta Miyazaki Con La colombiana Que en este caso Pues es su mano derecha En animación No bueno Ahora sí Hubo una cuestión Que es esta chica Es esta chica Que se llama Geraldine La cual Mira Le resumo así la historia Aquí va a estar ¿No? Resumen rapidito La historia completa Cronología Este De 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 Lalito Ramses Eso iba a decir Sí De Geraldine La historia de Geraldine De la colombiana Con el niño y la garza Ok Básicamente Pasa lo siguiente Eh Así lo cuenta ella Ok Porque me vi varias entrevistas Me estuve atrapado Claro Es que No es No es tan relevante Pero da morbo No es una cosa Que tú te quedas Como bueno ¿Qué ha pasado aquí? Porque es surrealista Lo que pasó Esta chica Básicamente Pues está con amigas ¿No? Y como que para Bueno Yo creo que pues Para como Hacer como Que es muy importante Este Que trabajó en muchas cosas Etcétera Hizo muchas cosas Ya luego hablamos Ya luego hablamos un poquito De De este lado De por qué Hizo las cosas Ella ¿No? Pero Pues comenta Con amigas Oigan Esta película Que está durita en cines Yo La hice O al menos Yo trabajé En ella Pero Digo yo la hice Porque Lo que dice Pues es una cosa Bien fuerte Que es básicamente Yo trabajé En más de 15 minutos De la película Eh Animé más de 15 minutos De la película E hice más de 25 mil fotogramas ¿No? Así denso ¿No? Eh Y no No cualquier tipo de fotogramas Obviamente Dice Los primeros 15 minutos De la película Así tal cual ¿No? Una cosa densa Entonces bueno Lo comenta con amigas Y tal Lo cual pues Ahí se puede quedar Como algo inocente Pero un poquito Como Me recuerdo La capítulo este Del show De los Looney Tunes Eh De Vox Bonny Que está mintiendo ¿No? Para no ir a una convención De De duraznos Una Una bobera así ¿No? A Porky Eh Entonces nada No le gusta nada Y no le No le quiere Decepcionar Porque lo visitaba Cada año A esa convención Y dice No pues no Porque Viene una prima Podemos verla Ah bueno Y luego se viste De la prima ¿No? Y luego Ah sí Tiene una nueva casa Y se compra un departamento Y así Hasta que acaban Prisión en otro país Vox Bonny Hace una cosa de Insta Buenísimo ese capítulo Pero es un poco así Porque empieza así Con amigas Bueno sí Claro Jaja 25 mil Fotogramas Así se Y qué pasa Y qué pasa luego Una de las amigas De los periódicos Claro Una de las amigas Le contacta Con unas Con una universidad Para que De una charla Porque dijo Ok Esta universidad Enseña Y no me acuerdo Si diseño O animación O de verdad Era animación O era diseño Cualquier cosa Pero esta universidad Este De aquí De Colombia Pues les hablé de ti Que trabajaste En estudio Ghibli Y es como Jaja Entonces ya va Al A la charla O a varias charlas No sé Hay constancia Hay grabaciones De alumnos Que en ese entonces Seguramente lo grabaron Como wow Trabajó en Ghibli Son sus diapositivas Porque preparó Sus diapositivas ¿No? Con un portafolio Y todo Que ya lo viéramos A eso Es que es todo un tema Pero bueno Más enrevesado De lo que De lo que pensé Pero bueno Nada Básicamente hace esto Pasa sus diapositivas Ahí pone su falso portafolio Vale Y luego Gracias a esto Es que lo ubican Pues seguramente Por conexiones Gente de la universidad Va hablando Se hace eco De estas charlas Y luego Llega al periódico A varios periódicos De Colombia Este Y no de Colombia Incluso ¿No? Llega incluso A periódicos Bien importantes El Heraldo Llega al mundo Creo también Entonces Se pone así Bien fuerte La entrevistan Dice Claro 25 mil fotogramas Escala Escala Llega online ¿No? Y ahí es cuando todo se desploma Porque Es una cosa surrealista Incluso Es una cosa surrealista Incluso Geraldine tiene un video Que se viralizó De su empresa Que es una promoción A su empresa Que era X Ya ni diré el nombre Pero X Era una empresa Esta En la que Este Que era de vidrios ¿No? Básicamente Tecnoglas Una cosa así Y Y está el jefe de la compañía Estoy bien orgulloso Así lo graban Estoy bien orgulloso De Geraldine Que trabaja en animación También Y están promocionando Tecnoglas Jaja Si Trabajé con Hayao Miyazaki Y se hace Bien viral Porque saca Unos Libretita No unos papelitos Una libretita Así se hace la animación Les explico Así trabaja en Ghibli Hago una bolita aquí Siguiente hoja Pongo una bolita aquí Siguiente hoja Pongo una bolita aquí Miren como lo muevo Y eso se hizo Un chiste bien viral Porque es como Claro Como alguien de Ghibli Va a decirte Mira la bolita aquí La bolita aquí La bolita aquí Ehm La bolita salió Echihiro Y con dos bolitas Claro, claro La presencia del fuego Porque claro Los primeros 15 minutos Ella seguramente No vio la película Porque ni había llegado Allá a Colombia Así que dijo Ja ja Si los primeros 15 minutos Y que son los primeros 15 minutos 15 minutos Partículas de fuego Un montón de movimiento Una cosa bestia ¿No? Y es que esto se va Como que desmantelando Cuando tiene esta charla Con un Bueno Con muchos youtubers Pero uno de ellos De los principales Diría yo Es este Kite Seed Que es español Ehm Y ahí es cuando El que si vio la película En España Que ya había salido Hace mucho tiempo Dice bueno La secuencia del fuego Si Los primeros 15 minutos Todo completo Ja ja La secuencia del fuego De verdad Y ahí Se volvió como una cosa Bien demencial Porque Obviamente pues Es una escena Bestia ¿No? De animar Que de otro modo Seguramente se lo hubiese Creído también Pero a partir de ahí Empezó esto El portafolio es falso No son sus dibujos Todos son robados Son de DeviantArt E incluso van así De que A lugares bien recónditos De la red No es este sitio web Eliminado Lo contienen en archivo No sé qué En fin Una cosa que hace ver Que el portafolio No es real Que hace ver que No trabajó nunca En estudio Ghibli Evidentemente Y la ponen Es como en un lapso De tres días Pasa muy poquito tiempo Pero explota tan fuerte Que incluso Llegaba a Japón esto El último día que explotó Llegó a Japón Este Incluso llegó a la distribuidora GKids Que es la que la distribuyó En Norteamérica Perdón En toda América Creo también Incluso llegó a ellos Y Para tener que confirmar No salen los créditos Salió a dar un comunicado No sale la colombiana En los créditos Ese último día Que llega a Japón Finalmente es cuando Dice ella A los medios A no me acuerdo Qué Qué medio De radio Creo que era Y lo subieron a internet Y dice ella No 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 trabajé Intinguible No No lo hice En fin Ahí queda la anécdota Pero yo creo que De todo lo que hemos hablado Literalmente de todo Esto es lo más relevante O lo que más se habló Más bien Lo que explotó El internet por completo Que lo hizo Tendencia Por días Creo que hasta hoy Sigue siendo tendencia Este Hay muchas cosas Que comentar de esto Como por ejemplo Como los periódicos Bueno Todos comentan Lo incompetentes que son Es como Claro Como los periódicos Dicen Si trabajé en Ghibli Y trabajo en Tecnoglass Ah perfecto Déjate entrevisto 25 mil fotogramas Ah excelente Como cuatro periódicos Así bien importantes Claro Está por ejemplo Ese lado Pero luego también Está otro lado Que es acerca De la gente de internet Porque a pesar De tan graciosa Que sea esta historia Porque es graciosa También hay mucha gente Que como que se ensaña Con ella Que ella lo trata Como wow Incluso hay un meme Que me tope así De va a ir a prisión Y es como No es una mentira Seguramente porque Tenía un problema fuerte Con Hay gente que dice Bueno es que tiene Mitomanía Etcétera Etcétera Ahorita comentamos eso Que tengo un poco Que comentar Respecto a eso Principalmente Por lo que ha comentado En entrevistas Que es un poco fuerte Pero Primero hablemos Del lado más ligero Más light Qué impresiones tienen Respecto a cómo escaló esto Parece de caricatura Cómo rayos es posible Que algo así Escalara Wow Eso te hace ver Lo frágil Que puede ser la realidad Los que conocemos Como verdad Es un tema de los medios Es como Cómo Cómo publicas En periódicos Cómo publicas En No sé En la tele Y todas estas cosas Sin antes decir Bueno Hay que hacerlo En la entrevista Pedirle Sus credenciales Que acredite Pues no Que efectivamente Porque literalmente Esto ha sido como Que un pata Vio en Twitter Que alguien afirmaba Ser tal Y listo ¿Sabes qué me hace Recordar Aquí en Perú En una Congresista Estaba toda asustada Que le estaban Amenazando de muerte Y decía Sí miren señor En estos chats Aparece El capo El capo Brasileño Que me está amenazando De muerte Y es la foto De Dumen Sí 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 vi eso Es que También vi eso Y me pareció tan surreal Y vi el video Dije Si es real Diablo Es como ¿Qué está pasando? No O sea Y tan simple Es como Ya con esto Yo me puedo hacer viral Literalmente Es como Yo creo que aquí en México Quizá No O al menos No en el lugar De México Donde estoy Pero quizá en otros sí Muy probablemente En otros lugares locales sí Y de ahí Pues puede escalar online Y puede escalar En este caso A Japón Es que es internacional Que llegó La distribuidora De Estados Unidos Tuvo que decir No No están los créditos Amigos Les informo Tuvieron que hacer Un comunicado Entonces es una locura Eso No sé Es que es caricaturesco O sea Realmente es una caricatura Es Es absolutamente Demencial Porque por ejemplo Lo de Lo de Doom Pues bueno Ya Los locales Las Noticieras locales Etcétera Pues bueno Ya Caricatura Está bien Latinoamérica El chiste Que se tiene Vale Está bien Pero claro Es que de aquí Pues ya va escalando A un punto Que es internacional Se volvió Demasiado fuerte Realmente Quisiera comentar Ahora un poquito Un lado más serio Pero no sé Si tengan que comentar Algo más respecto A lo anterior Antes de ir A la parte Heavy Porque Hay que hacer énfasis En que está un poco Sí Yo A ver Yo tengo Yo tengo algo que decir A ver A ver Comenta Soy el hijo De Akira Toriyama Va Te voy a llevar A una universidad A dar charlas Vamos Ya Ya estoy en contacto Ahora mismo Yo doblé a Kanuto ¿Estás telado? A ver Estas mentirijillas Así Bobas Que hace pues Con amigas Bueno Para empezar Obviamente Esto debe ser Una muestra Si tú quieres Así la moraleja Del día Para las personas Casi casi Como una fábula Así de Bueno No 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 mientan Amigos No No echan mentiritas Entre amigos Ni nada Porque luego Pueden estar En la prisión De Afganistán Pero bueno En este caso Ya luego hay otra cosa Que es esta parte Que probablemente Tiene una condición Esta chica Probablemente Tiene alguna condición Porque Y esto Lo Lo vas notando Con varias entrevistas Le ha costado Demasiado Decir La verdad A un punto Que pues ya parece Como que Bueno Ya es un poco Extraño Porque Va En varias entrevistas Va evolucionando Obviamente Son cada vez Más confrontativos Los entrevistadores Youtubers Y de todos Porque ya Llega un punto En el que todos Saben que es mentira Entonces ya llega Esta parte En la que Oye Pero Esto Esto no es así Esto no coincide Esto es contradictorio ¿Trabajaste o no? Si Si lo hice Bueno No fueron 25 mil Pero fueron 10 Como que Siguiendo así No, no Si fue Si fue Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Hay una Que es la de Kite Seed Precisamente Que yo creo Que esta es la que De las más relevantes Porque es donde Comenta esta parte Muy fuerte Que es donde Están hablando Después De la primera Donde Como que lo está Tomando en serio De Ah si Trabajaste en Ghibli Y tal Ya luego Esta parte En la que Empieza A mencionar Geraldine Que está tan Desesperada Que ha pensado En cosas Que no desearía Pensar Incluso Que en este caso Se interpreta Como que Incluso ha tenido Deseos Pues de acabar Con su propia vida En algún punto Obviamente Ahorita ya dijo La verdad Afortunadamente Y se ve Que ya está En un punto Más sano Mentalmente Pero esto es fuerte Porque Con todos los chistes Que hay Que yo también He hecho un chiste En este podcast Porque es gracioso Hay algunos Que si son graciosos Pero ya cuando Se cruza A lo mejor Esta parte En la que Se trata A Geraldine Como alguna especie De criminal Una burla Así ya más fuerte En donde No lo que has hecho Es imperdonable Y tal Ya se vuelve Algo En lo que Llega a afectar Su salud mental Muy fuertemente Sobre todo Pensando que A lo mejor Y tiene alguna Condición Para llegar A este punto Y Bueno Afortunadamente Aquí no ha pasado Y al final Ella admitió La verdad Y tal Pero pueden haber Casos en los que Y han habido casos Seguramente En las que Llega a extremos Más fuerte Este nivel Que para muchos Quisiera ser un chiste Pero Para ella Realmente es acoso Y a lo mejor En muchos puntos Si es realmente Acoso Completamente Ya esta parte Es un poco Más delicada Y es una parte Que nos habla Un poquito De cómo es el internet De cómo son Las Redes sociales ¿No? La comunicación Masiva que ahora Entonces ¿Cómo ven esto? ¿No? Ahora ya hablando Más en serio De lo que repercute En el tema De Geraldine Pues complejo Complejo En un sentido De que bueno En realidad Estas personas Incluso las del internet Tampoco los catalogaría Todos como Oh seres pil Este impramundo No Es más Tiene mucho que ver Con la dinámica Y de cómo funciona A cualquiera Le puede pasar Que un día Suelta un comentario Acá todo denso Todo fuerte Sin realmente Pensarlo mucho Pero que resultó Que pero que repercutió Muy rudo De hecho De alguna manera Es lo mismo Lo que le pasó Ayer al Dean Lo que están haciendo Las personas de internet Algunas personas de internet Que es como que Ah bueno Están soltando De broma Modo incluso De no pensarlo demasiado Cosas que en realidad Son Pues que están fuertecitas ¿No? Y que están teniendo Una repercusión mayor De la que realmente Alguna vez se imaginaron Al mismo tiempo Al mismo tiempo Que se burlan De alguien Que ajaja Lo hubieras pensado Mejor ¿No? Es muy extraño Es como cíclico Son de lo que Se están burlando Muchas veces Bueno es que Podrías haberlo hecho Mejor Sí pero si Tiene una condición ¿Qué? O sea Y eso es como El lado fuerte Porque aquí Claro Una mentira Tal tal Que tanto Te costaba decir La verdad A lo mejor mucho A lo mejor demasiado Porque a lo mejor Incluso Yo me ponía a ver Muchas de estas entrevistas Y obviamente Ya es especular Un poco de la persona Pero Yo pienso Bueno A lo mejor Y pensaba Que su relación Con su trabajo Con su empleo ¿No? Su relación Con sus amigas En este caso Que es a las que Les dijo esto Con su familia Incluso Alguien de su familia A lo mejor Ella veía Que se podía Quebrar por completo Si decía Que era mentira ¿Sabes? Entonces ya es ponerla En un punto En el que ya A lo mejor Y veía Bueno Ya mis relaciones Después de estos Que ya quedan Completamente destruidas Ya no me veo futuro Y por eso Puede llegar a un punto En el que dice Yo he pensado En cosas Que no me gustaría Ni pensar Pero mi mente Ha llegado a esos extremos Así lo dijo ¿No? Y bueno La interpretación Queda clara Este Pero bueno A mí Me hizo mucho sentido Y creo que Bueno Obviamente lo que falta Mucha gente Pero tampoco Se le puede exigir Así es internet ¿No? Y así es la gente Así es Yo creo que es complicado Por eso es complicado Ajá Y por eso tampoco No diría que Oh Todos son unos malvados Aquí El internet es horrible No Es complejo Es complicado Es más fácil Decir las cosas aquí Sin pensarlas mucho Sí 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 Así que Por una parte También Por eso pienso Que de cierta manera Están La gente que insulta A la colombiana Pues están en realidad En una posición Muy similar a la de ella No en un sentido De enfermedad O de posible Trastorno O de algo por el estilo Sino en el sentido De que bueno No lo pensaron mucho Algo que probablemente Va a tener una Que probablemente Tenga o tendrá O tiene una repercusión fuerte Y lo soltaron así Tal cual Porque pues en realidad No pensaron Que fueras a escalar tanto Sí Así que de alguna manera Ni Geraldine me parece Que haya sido Una persona horrible Ni tampoco La gente de internet Simplemente es complicado Complicado Porque se parecen Mucho a las situaciones Claro Porque incluso La gente que Tú puedes decir O que yo dije De que Hay gente que seguramente Ya aplica absolutamente Irrevocablemente Como absoluto acoso O sea Ya ni esto es un chiste Pero esa gente Lo ve como chiste Seguramente Lo ve y dice No pues esto es una broma Una broma ligerita Chistosita ¿No? Ja ja Entonces claro También ese lado Es muy complejo Porque Tampoco se trata De gente que quiera Realmente hacer daño Necesariamente ¿Sabes? A pesar de que Seguramente le han hecho Muchísimo daño Laboralmente Sobre todo Sobre todo Pienso laboralmente Por este video De Bueno Tan chistoso Porque a mí me da risa Todavía Independientemente De cualquier cosa Imagínate Trabajé con Miyazaki Su mano derecha La bolita La muevo para acá Y trabajo Y trabajo En superglas O no sé qué Y aquí en superglas Aquí está mi jefe Orgulloso de mí Estoy bien orgulloso De ti Y era el de Oh No ¿Sabes? Es una cosa De que Bien tercer mundo La verdad Como te echas para atrás Después de todo eso La verdad Está bien difícil Claro Pero también está celado Tengas en alguna condición Sí Aunque tengas en alguna condición Que quieras En realidad Está complicado Yo creo que es una situación Bien difícil Porque me la imagino De verdad Me la imagino Es como que No sé si Estas personas Se están dando cuenta Pero probablemente También en un sentido Ya laboral Personal En todo sentido De su vida Ya cercana Sí está difícil Admitir una mentira Que llegó tan lejos Llegó tan tan lejos Sí 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 Bueno Es que también Y no culpo a la gente Porque es que ha dicho Unas cosas Yo tampoco Hay una parte En la que dice Geraldine Fue culpa del gobierno Que la película No haya salido aún En Colombia Cuidado con eso Porque el presidente Aquí Oh my god No, no, no O sea No me sé bien los detalles Porque ahí sí No me lo chequeé a fondo Pero sí Fue una cosa así Que el presidente De aquí Pues el gobierno Pues no No nos permitió Sacar la película Y te quedas como ¿Qué? ¿Qué tenía que ver El gobierno de Colombia Con esto? Y ya cosas así Bien raras Ya casi que tipo De que bueno Yo no salgo En los créditos Pues por culpa Del gobierno Yo no salgo En los créditos Así Pero pues obviamente Intentando Darse una excusa De por qué no está ahí Y de por qué sí Para tratar de mantener En pie la mentira Pero también es verdad Que sí hay una parte De irresponsabilidad De los medios Como que bueno Como no checaste esto Antes Al final Al final El comunicado De Geraldine Donde ya pide disculpas Y dice No fue mentira Y tal Ya habla Un poquito De hecho De que dice Bueno sí Hay una parte mía Pero también Principalmente Diría que los medios Han sido Excesivamente Crédulos Crédulos Este Poco profesionales Porque esto No debería haber pasado En primer lugar Si no No tan grande Es como Incluso Ponle tú Que la universidad A la que fue Pues va Se entera Y eso Ni siquiera Es tan grande Una universidad Que acepta esto Tampoco me parece Tan extraño Pero no debió Haber pasado de ahí Si es cierto Que la razón Por la que escaló A nivel mundial Fue por los que Los medios Fueron muy poco Profesionales Excesivamente Poco profesionales Hasta parece A propósito Porque es demasiado Ya bueno Esto es especulación Mía Esto es especulación Mía No tengo ninguna prueba Pero si se ve De vacío Payasesco Como por aquí Ya se vuelven Parodias Estas Ya no hay diferencia Entre la El reforma Y el deforma ¿No? Así El deforma Sí, sí Entonces bueno Sí, no Está muy raro Igual Ponle que es posible ¿No? También En lo que a mí Respecta Y después De especulaciones Nada más Me parece Perfectamente posible Que sea Las dos cosas ¿No? Poco profesional A que haya sido Propósito Personalmente ¿No? Esto es completamente Personal Son mis especulaciones De mi mente loca No me tomen En serio Ya me veo ahí La Y dijo Que era De propósito A los medios Así escalan Así escalan las cosas Chicos No, no, no Sí escalan Las cosas Bueno Lo que pediré Al público Pero bueno Tengo un público Pequeño Yo creo que ahorita No es lo suficiente Masivo Como para Que sea muy importante La aclaración Pero igualmente Aclaro Traten con respeto En este caso El tema de Si lo van a comentar Lo de la colombiana Ya sea en chat En vivo O en comentarios Igualmente Pueden hacer chistes Y yo Yo he hecho un chiste Pero a ella Con respeto A la persona Sobre todo Porque una cosa Pues bueno Es esta cosa Que es un poco boba Este Pero ya Con respecto a ella Ya he visto gente Incluso desesperada ¿Cómo alguien Hace algo como eso? Creo que le falta Quizás A esas personas Poder ponerse En los zapatos Y es posible Imaginárselo Y es posible Sí Y digo Es posible Porque para muchos Serán No, no es posible Es una bobada Y bueno Si es una bobada Pero pasa ¿No? Y perfectamente Te podría haber pasado Con un poco menos De suerte Con un poco menos De intuición Incluso Claro Entonces Es complejo Por ese lado También Entonces Sí Sí pido respeto A la persona Pero bueno Sobre esto Pues sí Han habido chistes Que me han dado La situación es graciosa Ya burlarse de la persona Es otra cosa Creo que hay una diferencia La situación es graciosa La persona No tienen por qué Insultarla Ni burlarse de ella No hizo nada Tan grave Tampoco No No es para todo No, no, no O sea De verdad La noticia más irrelevante De todo el podcast Pero la más sonada Y la más conocida De todo el podcast La más sonada Sí Es que parece de caricatura También Es como Bueno Tú mismo lo dijiste Es la premisa De un capítulo De Looney Tunes Literalmente Es la premisa De ese capítulo Bueno No voy a la exposición De los duraznos Tengo una primita Jaja O ahora estoy en la prisión De Afganistán Ahora estoy en Afganistán Es como Bueno Sí Yo soy la colombiana Va Va, va, va Hazme 25 mil frames Ahora La bolita En fin Pues básicamente Ese es el tema Con Geraldine La colombiana Trabajadora Mano derecha De los estudios Ghibli Y de Tecnoblass Al mismo tiempo Por supuesto No sé Qué situación Claro Es que también Si sabes De animación Es una loquera Así de 25 mil Dibujo Claro O sea No solo 25 mil Pero Dice así Yo las hice a mano O sea No digital No Las hice a mano Y las mandaba Por correo Para allá Para Japón Así que les Ponía el papel Y una mica Los 25 mil Fotogramas En cajita Y se los mandaba Para allá Una cosa así Un mito legendario Este Ni el propio Miyazaki Sí De hecho Ni el propio Miyazaki Realmente Es que también Es cierto Que es más fácil De creer Si no sabes De lo que De lo que te está Hablando Yo creo que también Eso apantalló En las entrevistas Y tal Para que se llevara a cabo La viralización Bueno Tú notas que Cero investigación De nada No saben nada De animación Sí Pero incluso La gente Que va a desmentirlo Lo único Que La única razón De los medios Para volver Los oficiales Me refiero No youtubers Ni nada así Los de radio Televisión Para volver Entrevistarla Y decir Y confrontarla Es que han visto En redes Ah ja ja Era mentira O era mentira Pues voy con ella Y le voy a Me voy a notar Lo que dice la gente En internet Y se lo voy a comentar Realmente Tampoco hay Ninguna Ningún tipo De conocimiento O investigación Incluso cuando Le intentan Confrontar Disque por la verdad Así que También está un poco Descarado Por ese lado Un poco bastante Sí Les están lavando Las manos Lo que popularmente Conocemos como Aquí Yo no hice Nada malo A de aquí No pasó nada Tú eres la culpable Sí Sí En fin Esa es la noticia Más relevante Voy a comentar Bueno Más relevante E irrelevante Vamos a comentar Un par de noticias Antes de acabar El programa No hay tema Esta semana No hay tema Principalmente Porque Bueno Con las noticias Que hay Yo creo que es suficiente Porque no son De una semana Son de varias De todo el inicio Del año Así que Aparte de eso Bueno No hay un Podcast Más que el anterior Del año De final de año Para algún tema Que propusieran Así que Si proponen Algún tema Para el siguiente Podcast En este Son completamente Bienvenidos Se los agradeceríamos Mucho Ya si no Pues ahí reciclamos Algún comentario Que hay atrás Pero Comenten 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 Qué tema Quieren La próxima semana En fin Este ¿Qué les parece Si hablamos un poco Acerca de Disney Disney Pero no un poco Bueno Si es depresión Pero no porque Estén haciendo Las cosas mal Sino porque Pasan las cosas En su curso natural Molly McGee Ha terminado The Ghost Molly McGee Ya ha emitido Su último episodio Pero esto Pero esto tiene Dos implicaciones Implicación Una Molly McGee Acaba Qué triste La extrañaremos Tal tal A mí me gustó Mucho la serie A mí también Y punto Número dos Este Este está heavy Implica Que todas Las series Animadas De la oleada Del 2020 De Disney Han terminado Ya acabó Amphibia Ya acabó Wallhouse Ya acabó Molly McGee Cuáles más Sabían Docktails También Hay que checar La imagen La imagen De Gilda Sí La de Gilda También ya acabó Gilda ya acabó Sí Sí Hablando de De la famosa Ponle famosa imagen Está bien cool A ver déjala Busco Gilda Versus Characters Versus Yo qué sé Pero bueno Sí Esto implica Que ya acabó La nueva era Lo que era La nueva era Ahora ya La vieja era Concluida De Disney Y no han anunciado Nada nuevo Bueno que yo sepa Está ahorita La de Lemon Girl Que a lo mejor Y vemos un poco Quién sabe ¿Era preescolar? No Bueno Es Bueno Muy infantil Es infantil Pero no es preescolar Pensé que era preescolar No No es preescolar No Es que ya no tiene nada Prácticamente ya nada No Ya Ya como que se rindieron Ya no Porque era el futuro Que veíamos tan prometedor Con Gravity Falls De wow Disney Y ahora le va a apostar Como Cartoon Network La era de oro A las series Y ya Ya Sí Sí tenía una oportunidad Con Bueno Por más All House Que sea All House Que a mí me parece espantosa Sí tenía parte De esta ambición De hacer una serie Con continuidad Con historia Bueno Imponente En muchos aspectos Frente a otras series animadas Junto con Amphibia Junto con Molly McGee Que era en este caso La más cómica de todas Pero igualmente Tenía Estaba buena Y sí tenía una continuidad También Sí Pero pues sí Ya Esto implica que ya Ya finiquito Pato Aventuras También era de ese estilo Muy inspirado En Gravity Falls Entonces Nada Pues ya 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 no hay más Ahorita Moon Girl Un par de series Feministas ¿Así hay? Oh Está el reboot De la serie The Proud Family Que tiene Black Lives Matter Y todo esto Es cierto No me acordaba Sí me acuerdo Que la había anunciada Pero ya no me acordaba De su existencia Tienen su capítulo De supremacía blanca Y todas estas Bueno Cosas que a nadie le importan Y que por eso nadie Realmente Entonces Este Nada Realmente no No tiene nada Ya Disney Channel Disney Bueno Channel ¿Cuál channel? Canal de televisión Nada Disney Plus más bien Ya no tiene nada Que ofrecer En cuanto a series animadas Actuales Ya no hay Prácticamente De hecho Yo Disney Plus Nomás lo conservo Para ver Peliculitas de antes Me gustan mucho Las de Tinkerbell Adoro las películas Y de vez en cuando Las veo ahí Las reveo en Disney Plus Porque si tienes razón En realidad no Si acaso Quizás Bluey Bluey Y se tardó mucho En sacar la tercera temporada En Disney Plus Es un muy mal servicio La verdad Para ser de paga Externo Porque Bluey Es australiana Pero sí 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 pero Pues la verdad Es que si tardan mucho En ponerla en su sitio Que se supone Que es el oficial De distribución La tercera temporada Tarda muchísimo En salir Mucho Mucho Así que pues sí En ese sentido Me parece un mal servicio De streaming A ver Va a salir Oye primos La novedad Ah Sí es cierto Me acuerdo que causó Gran revuelo Yo ya no estoy en Twitter Ni en ninguna otra red social Así que no estoy segura Pero sí Sí escuché Que tuvo Mucha Mucha repercusión Sí A nadie Nadie va a ver Lo nuevo De hecho nadie está viendo Lo nuevo Es que sí hay Por ejemplo Hasta Kif Nadie la ha visto Kif Déjate paso Hay una imagen en el chat Y ahí la pongo En la pantalla Para los que viven El podcast Es una serie Que nadie ha visto Porque el estilo visual La verdad se ve Un poquito Un poquito Bastantito Este Simploncillo A lo mejor está simpática Puede ser graciosa Perfectamente puede serlo Pero pues ya No está apelando A lo que la gente Quiere hoy día Que estaba queriendo Aventura Continuidad Cosas así Pues ya no Pues luce simpático Luce divertido Un poco extraño Sí pero simpático La verdad Kif Está Kif Está Hamster y Gretel ¿Qué? ¿Cómo es? La nueva de los de Finias y Ferf Eso también suena simpático El problema de esta serie Y lo que a mí me chirría Demasiado Es que O sea A pesar de que se ve divertida Y todo La animación Le bajaron el presupuesto Tan fuerte En comparación Sí Tanto a Milo Morphy Como a Finias y Ferf Así que Se nota que Disney No le interesa Nada Ya nada Ese proyecto O sea Seguramente tenían ya el contrato Y dijeron Bueno también te la sacamos Porque ya lo teníamos Ya Ya sé Que sí Sí vi Sí vi Unos posters De Hamster y Gretel Wow Sí Se ve simpática también Mucha gente dice Que está bien plana Y bien aburrida Yo creo que tiene que ver Con la animación Sobre todo Porque Los diseños Por ejemplo Vea este frame Este frame se ve horrible Pero no es tanto culpa De los guionistas O storyboarders Es culpa Del presupuesto Que le dan en la animación Entonces claro Ese lado está feo Ah Ya me acordé Sí me acuerdo Que pasaron Este Un Un frame Creo que la aplasta Un camión ¿No? Sí 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 Ese clip Que bueno Está funny Pero bueno En fin Este Sí Básicamente es eso Y Y nada Y a nadie le está importando Y bueno La otra propaganda Esta de De Brown Family Nadie le importa Básicamente Lo que hace ahora Disney En series animadas Ya no apela A lo que Hacen hoy día Difícilmente Es una nueva era De series animadas La verdad Muy Muy difícilmente Muy difícilmente Se ve como una pausa Más que otra cosa Parece que están en pausa Pausa que Indefinida La verdad Indefinida Mira esta es otra serie Que también salió Que a nadie le importa Ni un alma le importa A ver Se ve bien Bien plana De hecho no la ubico No tengo idea Nunca la había visto Pasé por un centro comercial Y vi que estaban las pantallas Puros diseños Horribles La verdad La animación También está bien fea En fin Se llama Hayley's on it Ahí está la pantalla Pero bueno Nada Eso sería La muerte de Disney La muerte de Cartoon Network Nickelodeon Pues Bob Esponja Y el Outhouse Así que X Desde hace ya años Pues ya Ya Animación americana Muriendo Etcétera Etcétera Noticia vieja Nueva Lo que ya sabíamos Pero extendido Bueno Vemos una última noticia Yo digo que Para concluir La podcast Está bien Un poquito más de esperanza ¿Se acuerdan del piloto Godspeed? Que era El nuevo proyecto De Oren Rogers El creador de Final Space Que lo quería hacer De forma independiente ¿No? Recordemos Oh sí, sí Va Pues esta persona Este Saca al piloto Ya lo sacó Aún me falta verlo Lo voy a ver Pero cuánto había pedido Como 100 mil dólares Había pedido Por ahí En su Kickstarter Para hacer su proyecto Independiente Animado Que es Godspeed Creo que como una Serie No como una película Este Ya vimos antes El tráiler Etcétera Bueno Ha Obtenido Esa cantidad En Kickstarter Fue un éxito De Kickstarter Pero Que bueno He de decir algo No ganó Bueno no ganó No recaudó 100 mil dólares Recaudó 300 mil dólares Entonces Para que se hagan La idea Del interés Que hubo En el proyecto Hasta ese nivel Hasta el nivel En el que Triplicó La cantidad Que pedía Así que En definitiva Va a poder hacer Su proyecto De animación Lo cual me da Ah que bueno Si Que gusto Si parece que ha habido Como mucha búsqueda En internet Sobre todo Como que Los entusiastas De series animadas Se pasaron a la internet Definitivamente Si Si Pero si Se ve como Este interés De parte de De la gente En buscar algo Alternativo Y pues claro Es que Pues que Puro Ricky Morty Este Esta serie Es aburrida De Disney Ya ni dan Un centavo A los coreanos Ya están bien Explotadotes Para hacer Estas cosas Entonces Hasta Amphibia Y Aulhouse Decayeron Bien feo Su animación Y Ni siquiera Es que sea complejo ¿Sabes? Son diseños Bien simplones ¿No? Todo simple Sí Entonces Claro ¿No? Obviamente Está este interés De parte de la gente De buscar algo Alternativo Distinto Y bueno Hay opciones Estas scavengers Como comenté Al inicio En el podcast Dios Scavengers De verdad Buenísima Series En serio En serio En serio La recomendamos Mucho De verdad Muy fuertemente Scavengers Muy buena Ojalá Ojalá Que se le dé El tracking Suficiente Con tanto Que la gente Dice No Animación Distinta Pues bueno Ojalá Algo nuevo Ojalá Que lo hagan Bien Porque bueno Pasa mucho Que a lo mejor Y salen Estos proyectos Y a lo que Se le haga Atención No es A Godspeed Sino a Hasbin Hotel Que por cierto Salió ayer Ah ya salió Ah si es cierto Si es verdad Es verdad De eso si me enteré Bueno En fin Eso sería básicamente Un poquito de halo De esperanza Con tanta depresión De la animación Americana No hubo No hubo Animación china Que curioso Hubo animación china En tu comentario Del Rey Mono Nada más Peliculón También Súper recomendada De verdad Está muy buena Se la van a pasar Muy bien Viendo el Rey Mono Pues va Comenten gente Este Que proponen Como tema De la próxima semana Para que haya un tema La próxima semana Ya nos despedimos Del podcast Muchas gracias Por escucharnos Dejo la despedida A ustedes dos Ah yo Yo tengo algo que decir A ver a ver Andoni El genio El genio El genio Tu aporte en este podcast Andoni Ha sido Increíble La verdad Ha sido Sí O sea Ha sido Muy potente Honestamente Sí Es verdad Es verdad Sí Así es Es verdad Como lo supiste Sublime respuesta A ver Que debes aportar Para nosotros Para despedirnos De De este podcast Ah Que Ned Quiere que le mandes Un saludo Me lo pidió Desde hace un par de semanas ¿Quién? No mentira Un saludo para Ned Este Aquí en el podcast Primero de 2024 Un saludote Entonces Nos vemos Feliz año Nuevo Feliz Candelaria Día de Reyes Navidad Hanukkah Lo que celebre Y recuerden Que si no trabajan En Ghibli No digan Que trabajan En Ghibli Porque eso Sería una mentira Yo trabajo En Ghibli Janjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjan Gracias por ver el video.